Hola a todos. Novel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Bueno comencemos. Capítulo 161 Cien pies. El ninjutsu del espacio-tiempo, sin importar donde esté, es un ninjutsu muy problemático y es muy difícil de manejar. Además, una persona así no es fácil de matar. Si no prestas atención, puede usar ninjutsu espacial para escapar directamente. Serán muy difícil para él volver a atacar después de que se haya recargado y recuperado. Hiraiya no se atreve a subestimar a las personas que usan ninjutsu del espacio-tiempo, como el antiguo segundo Okage y ahora Namikaze Minato, ambos usan ninjutsu del espacio-tiempo. Parece que Baiyu también usa Flying Thunder God. Esas personas son las más problemáticas de tratar. Solo pueden atacar sus signos vitales una vez, o las acciones que los atrapan. Esta persona se llama Baizu. Su fuerza no es débil. Él debería ser más o menos igual que tú. Es un personaje más problemático. Si se puede solucionar, sería lo mejor. Es el enemigo. Hiraiya conocía el significado de las palabras de Baiyu y también conocía el nombre y la identidad de la persona. Simplemente sucedió que acababa de terminar de estudiar a Shianshu y estaba preocupado de no poder encontrar un objeto de experimento. Ahora Baizu apareció de repente frente a él, lo cual era una muy buena noticia. Puedes usar Shianshu para derrotar al enemigo y puedes mostrar tu propia fuerza frente a Baiyu. Cuando se presente una oportunidad, Hiraiya la aprovechará. Esta vez definitivamente no será malo. Dado que es un enemigo, lo resolveré, para que no entre al imperio lo hulan con nosotros. Solo hazlo, Hiraiya no dudó en actuar, y rápidamente caminó hacia los 100 pies por delante. Baizu parecía haber identificado a dos personas e inmediatamente lanzó un ataque. Tres marionetas estaban expuestas a su lado y se estrellaron contra Hiraiya juntas. Naturalmente, rápidamente evitó todos los ataques y roció la técnica de la gran bola de fuego hacia los 100 pies. Solo resuélvelo directamente. Ya que eres un enemigo, no tienes que ser blando de corazón. El poderoso fiel estilo se puso en marcha y las dos marionetas de Baizu se quemaron en carbón a la vez. Puedes imaginar lo poderoso que es este estilo de fuego. Sin embargo, Baizu no parecía estar sorprendido o preocupado. Una vez más convocó a 10 títeres y rápidamente aplastó a Hiraiya con diferentes ataques. Esta vez, la marioneta obviamente está muy por detrás de la última vez, y la velocidad es más rápida y la fuerza es mayor. ¿Titiritero? Hiraiya juzgó rápidamente el ninjutsu del oponente. La profesión de titiritero no es particularmente poderosa. Mientras no se haya cultivado al nivel de un titiritero como una suegra de mil generaciones o Sasori, se considera promedio. El titiritero es un tipo de ninjutsu muy difícil. Requiere que el ninja sea muy preciso y poderoso. Es realmente difícil para el ninja promedio aprender la técnica de los títeres. Por lo tanto, solo puede confiar en la propia fuerza de la marioneta y su propio grado de cuidado. Ser capaz de manipular 10 marionetas a la vez es suficiente para demostrar lo extraordinario de Baizu. Es una pena que Baizu no parezca estar acostumbrado, y no es muy hábil para usarlo. Todavía es un poco problemático y complicado controlar 10 marionetas a la vez. Hiraiya resolvió fácilmente los 3 títeres primero y comenzó a acercarse más y más a la posición de los 100 pies. Ya que lo has descubierto, entonces ya no necesito ocultarlo. Hoy morirás aquí conmigo. El viento y la arena aquí son lo suficientemente grandes. Si mueres, no necesitas cavar un hoyo para enterrarte. Solo déjalo aquí y espera a que el viento y la arena los cubran y descansen para siempre. Los títeres de 100 pies atacaron una y otra vez, lanzando kunai hacia Hiraiya continuamente. Además, estos kunai no son kunai ordinarios. Estos kunai son todos kunai explosivos. Cuando se acercan a Hiraiya, explotan directamente, y el poder generado explota directamente a Hiraiya. El rostro de Hiraiya cambió ligeramente, y se envolvió con su cabello blanco, similar a una defensa absoluta. Y su cabello se volvió muy duro e indestructible, por lo que la explosión no pudo causar mucho daño. Incluso la llama no pudo dejar rastro en el cabello de Hiraiya. Esto hace que Baizu se sorprenda un poco. Después de todo, todos saben que el cabello es una sustancia inflamable, y solo necesita un ligero encendido para desencadenar una reacción en cadena, lo que hace que todo el cabello se encienda. Hiraiya usó su cabello para bloquear su ataque, y aún no hubo daño, y no sé qué tan lejos ha estado el cabello de Hiraiya. Además, es la primera vez que un Dreadfoot ve personas que usan el cabello como medio de defensa, e incluso en todo Ninja World, nadie usará este método. El método de práctica de Hiraiya es realmente único y, a menudo, usa movimientos inesperados. Incluso otros usan sus manos para hacer sellos. Los más fuertes usan sellos con una sola mano, y los más fuertes usan las manos de otros para hacer sellos. Pero Hiraiya es diferente, es increíble y puede hacer huellas con los pies. Solo Hiraiya puede aprender esta forma de Ninja, y sigue siendo del tipo que no se puede copiar. Después de todo, no todos tienen el talento para hacer sellos con los pies, sin mencionar la fuerza de Hiraiya. Después de bloquear el ataque del explosivo kunai, Hiraiya de repente convocó a un sapo. Es solo que este sapo no es un sapo entai, sino un sapo que mide más de 3 metros de altura. Usa aceite. En el momento en que vi este sapo, Hiraiya no se arrepintió, tal vez Toad u Entai estaba realizando otras tareas. Realmente quería convocar a Bunta Toad. Después de todo, él era una bestia invocadora que había estado cooperando durante mucho tiempo. Los sentimientos eran todavía muy profundos. No importa dónde convocó a la bestia invocadora, a Hiraiya le gustaba convocar a Bunta. Al igual que convocar a Toad Bunta, no significa que Hiraiya solo peleará con Toad Bunta. Conoce a todos los sapos y conoce el estilo de combate y la fuerza de cada uno. Y casi todos los sapos usan aceite, así que, naturalmente, no dudé en dejar que la bestia invocadora use aceite, está usando Fire Stile. El poder combinado del aceite y Fire Stile es x 4 veces el poder que aumenta hacia arriba. Es muy poderoso y no es fácil de extinguir. Esto puede maximizar el poder de Fire Stile. Si agregas Win Stile, difícilmente puedes imaginar lo aterrador que es. El primer uso de Hiraiya, Fire Stile, fue cuando se enfrentó al hambriento Kido, cuando se enfrentaba al hambriento Kido, el poder ofensivo más aterrador en ese momento sorprendió directamente a todos. Si no fuera por tener hambre, Kido podría absorber todo el ninjutsu, ese golpe definitivamente recibiría un golpe fuerte, al menos 3 paine. Sin embargo, esto no significa que las posiciones izquierda y derecha de Fire Stile sean muy malas. Simplemente no se encontró con un oponente adecuado. Cualquiera que cambie será asesinado por el estilo de fuego de Hiraiya. Gracias por leer esta historia en Malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 162 Problemático Ninjutsu del espacio-tiempo. Cien pies, naturalmente, no absorben ninjutsu, por lo que su títer se quema fácilmente con el estilo de fuego de Hiraiya. Esta escena conmocionó a Baizu. No esperaba que este anciano que parecía tener una cara miserable fuera tan poderoso. Y había otra persona al lado de Hiraiya que no hizo ningún movimiento. En el caso de inteligencia insuficiente, Baizu no se atrevió a usar todo su poder precipitadamente. En el improbable caso de que otra persona ayude a Hiraiya a luchar juntos, la situación en la escena se convertirá en dos contra uno. Tal situación es muy desfavorable para él. Incluso lucha para luchar contra Hiraiya ahora, y mucho menos para agregar a otra persona. Por el momento, un red threat inmediatamente formó un sello con ambas manos y usó un ninjutsu muy extraño. Baizu usó en silencio Sharingan para observar que ninjutsu usó Baizu. Sin embargo, cuando vio claramente el momento siguiente, una mirada cautelosa brilló en sus ojos. Hiraiya da un paso atrás con cuidado, está usando ninjutsu espacial. ¿Qué ninjutsu de tiempo y espacio se usará tan pronto? Hiraiya sabe que Baizu puede usar ninjutsu de tiempo y espacio, después de todo, Baizu acaba de aparecer frente a ellos. No usó toda su fuerza en este momento, solo para evitar que un red threat de repente usara ninjutsu espacial y los golpeara por sorpresa. Había estado haciendo movimientos con cautela. Entonces, lo que les hizo pensar fue que la velocidad del ninjutsu espacial cuando se lanzó Baizu fue demasiado rápida, y no hubo tiempo de vacilación, y se usó directamente. Por supuesto, Hiraiya quiere retirarse a una distancia segura. Se ha activado Taiman Space ninjutsu, y tanto él como Baizu están incluidos en él. Esto es problemático, no sé dónde nos dirá Baizu al respecto. Hiraiya tenía una mirada cautelosa y se regañó a sí misma por ser demasiado descuidada. Se le dio una rutina por ninjutsu de tiempo y espacio. Efectivamente, es muy problemático enfrentarse a un enemigo que puede usar ninjutsu de tiempo y espacio donde sea que esté. Tal enemigo es demasiado maldita sea, pero Hiraiya no sabe cómo usar ninjutsu de tiempo y espacio, solo puede usar un poder similar al ninjutsu de tiempo y espacio. Todavía hay una gran diferencia entre el ninjutsu espacial y el ninjutsu espacial real. Este es también el punto en el que Hiraiya odia más el ninjutsu espacial. Una vez que sean atraídos a un entorno kak por el ninjutsu espacial, su situación será muy peligrosa, e incluso no podrán escapar, quedando atrapados en ese lugar para siempre. ¿Qué debería hacer Baizu ahora? ¿No usas también ninjutsu de tiempo y espacio? Teletransportanos fuera de aquí, ahora te lo puedes permitir. El ninjutsu del espacio-tiempo de Baizu está teletransportando a Hiraiya y Baizu a otros lugares, nadie lo sabe. Baizu quiere teletransportarse a los dos a donde, pero debe ser este lugar el que no es ideal ni adecuado para ellos. No te preocupes, veamos a donde nos quiera llevar. A veces tengo ninjutsu espacial y ya lo he marcado, así que puedo salir en cualquier momento. Baizu no entró en pánico en su rostro, todavía estaba sentado en el suelo como siempre, sin siquiera mover sus pasos, como si la batalla que tenía ante él no tuviera nada que ver con él. Jugó completamente un papel en el teatro. A Baizu definitivamente no le importa si alguien pelea. Es mejor no pelear solo. Le gusta sentarse aquí y ver pelear a otros. Ver más con menos esfuerzo es lo que le gusta. Y no se mueve porque tiene la confianza, el ninjutsu del espacio-tiempo es muy poderoso. De hecho, es muy poderoso, tan poderoso que sin defensa, incluso otros lo matarán. Pero de la misma manera, el ninjutsu del espacio-tiempo también tiene lagunas y deficiencias. Obviamente, hay muchas lagunas en el ninjutsu espacio-temporal de Baizu. Tardó demasiado en rodar hacia adelante, han pasado 10 segundos y todavía está en el camino de la transmisión. Si el enemigo resiste en este momento y hay un punto de coordenadas, es fácil escapar, incluso sin la ayuda de Baizu, Hirai ya puede salir de aquí. Pero no hicieron esto, porque sin importar a dónde fueran, podían usar ninjutsu de tiempo y espacio para regresar. Baizu tiene mucha curiosidad acerca de dónde los obtendrá Baizu, tal vez los obtenga en el propio campamento base de Baizu, y luego podrá usar grandes movimientos. Al momento siguiente, los dos solo sintieron una flor frente a ellos, y sus pies tocaron el suelo nuevamente. Al mismo tiempo, un pequeño ruido salió de mis oídos, como si estuviera en un mercado. Mirando los edificios de gran altura de los alrededores y la gente alrededor, Hirai ya se quedó estupefacto. También pensó que Baizu los llevaría a un lugar con un ambiente muy peligroso, similar al mar o una zona de magma. Después de todo, ese sería el campo de batalla más poderoso para Baizu. Incluso si no pueden vencerlos, pueden consumirlos allí. Pero Baizu no hizo esto, sino que los envió a este extraño lugar. Este lugar Hirai ya está seguro de que nunca ha estado allí, ni ha oído que es un lugar completamente desconocido. Incluso si las personas en este lugar están vivas, Hirai ya no está seguro, y si este mundo es un mundo de ilusión. En comparación con la expresión nerviosa y cautelosa de Hirai ya en su rostro, Baizu parecía más cómodo. Él sabe exactamente dónde está y sabe dónde se ha desarrollado la línea de tiempo actual. Este es el lugar donde Baizu había estado protegiendo antes, es decir, el imperio Lowland. Ha desaparecido durante décadas, y ahora vuelve a estar animado, y todas las personas y edificios similares han sido restaurados. Y todo esto depende de la fuerza de las venas del dragón. ¿Dónde está este lugar? Parece que no he estado aquí, Baizu, ¿sabes dónde está? ¿Podremos volver? Hirai ya camina vigilante. Aunque aquí hay más gente, el peligro suele estar escondido en este tipo de lugares. Cuanto más seguro es el lugar, más peligroso es, como la tranquilidad antes de la tormenta. Esta es la torre perdida, imperio Lowland. Baizu respondió débilmente. Los ojos de Hirai ya se abrieron bruscamente y su boca se abrió con asombro, preguntándose si todavía estaba soñando y había oído mal. ¿Cómo es posible? Dijiste que es imposible que el imperio Lowland esté aquí. El imperio Lowland se ha convertido durante mucho tiempo en un montón de ruinas, que han sido destruidas. Ahora es muy animado y obviamente es un lugar donde a menudo vive gente viva. Puede ser el legendario imperio Lowland. No puedes equivocarte, hay una pequeña ruina aquí, estoy dispuesto a creer que es una aldea ninja. No, este es de hecho el imperio Lowland. Las personas que ves son todas del imperio Lowland. Puedes entender mirando la ropa en ellos. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 163 Todas las marionetas. Hirai ya miró a su alrededor con sospecha y descubrió que la ropa que vestían estas personas era diferente a la de ellos. Y hay un olor muy extraño aquí, Hirai ya nunca ha sentido este tipo de olor, es muy extraño. Ni siquiera podía sentir el aliento de la gente que pasaba, solo podía sentir un pequeño chakra débil, casi desaparecido. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es extraño, diferente de cualquier lugar en el que haya estado antes? ¿Quieres saber? Es simple. Baiyu extendió la mano, tiró de un peatón y le apretó el cuello con fuerza. Con una fuerza suave, el cuello del hombre fue aplastado en pedazos en un instante. Al ver esta escena, Hirai ya se sorprendió y detuvo rápidamente a Baiyu, pero ya era demasiado tarde. Solo podía ver el cuello del hombre aplastado por Baiyu. Baiyu, ¿qué estás haciendo? Incluso si ingresa a un lugar desconocido y está rodeado de personas desconocidas, no necesita ser un asesino. Solo pregunta sobre la situación. ¿Estás seguro? Le echas otro vistazo. Baiyu parecía frío, arrojó el cadáver en su mano al costado de Hirai ya y cayó a los pies de Hirai ya. Hirai ya miró con curiosidad, luego perdió la cara en estado de shock y sus ojos se abrieron de par en par. Vi que el cadáver que cayó bajo sus pies se convirtió en pedazos de madera, especialmente los fragmentos expuestos de esa parte de su cuello. ¿Cómo podría ser esto una persona viva real? ¿Qué es esto? De pie en el suelo, Hirai ya acarició suavemente el cadáver en el suelo con la mano, la duda en sus ojos se convirtió en una comprensión repentina. De repente entendió lo que era, no era una persona real, sino una marioneta. Así es, la persona asesinada por Baiyu hace un momento no está viva, sino solo una marioneta controlada por otros. ¿Esto es realmente un títere? ¿También lo son las otras personas? Hirai ya miró a la gente a su alrededor en estado de shock, con una mirada digna en sus ojos. Si esta persona es solo un títere controlado por otros, entonces todas las personas que ve son títeres. Hay miles de personas aquí, si todos son títeres, ¿qué tipo de talento puede controlar tantos títeres? Incluso la suegra de mil generaciones de la tierra de las arenas, me temo que no pueden controlar tantos títeres a la vez, lo que equivale a controlar un país. Hay demasiados números de este tipo, tanto que no está completamente claro. Baiyu mató a este títere hace un momento, y definitivamente será descubierto por el controlador. Si el controlador controla a los títeres circundantes para atacarlos, será difícil que escapen fácilmente de aquí. Este lugar ya no es seguro. Salgamos de aquí y vayamos a otros lugares. Con tantos títeres, puede ser difícil tratar con nosotros dos. Hasta el consumo nos consumirá aquí. Hirai ya lo había sentido en este momento, el peligro se acercaba lentamente y no podía esperar para irse de aquí. No te preocupes, este es solo un método especial usado por el manipulador para permitirles moverse. La fuerza del manipulador no es tan fuerte como crees. Incluso si ha escapado de mi técnica de sellado, no representará ninguna amenaza para nosotros. ¿Qué? ¿Ya has luchado contra ese manipulador? Hirai ya entendió de inmediato lo que dijo Baiyu. Sin embargo, esto lo sorprendió aún más. Conocía muy bien la fuerza de Baiyu. Mientras Baiyu no le disparara a nadie, no podría matarlo, pero Baiyu había peleado una vez, y la marioneta aquí no había desaparecido. En otras palabras, Baiyu no mató al manipulador ni escapó del manipulador. Esto es un poco intrigante. Son muy pocos los ninjas que pueden escapar de las manos de Baiyu. Obviamente, debe haber algo extraordinario en el manipulador. Al menos la fuerza no es tan mala. ¿Fracasaste en matar a esa persona? ¿Cómo está su fuerza? Preguntó Hirai ya preocupado. No te preocupes, él no es una amenaza para nosotros, pero por algunas razones especiales, no quiero matarlo por el momento, y todavía quedan dos días. Después de que absorba el poder de las venas del dragón, naturalmente se resolverá. Ahora el imperio Loulan depende del poder de las venas del dragón para operar. Una vez que absorba el poder de las venas del dragón, todos aquí desaparecerán. Sin los recursos de las venas del dragón, el controlador también desaparecerá. No hay necesidad de que lo resolvamos. Hirai ya se dio cuenta de repente y asintió, pero todavía había una pequeña duda en su corazón. Después de todo, Baiyu siempre ha hecho las cosas de manera simple y rápida, y nunca ha dejado ninguna oportunidad para que otros se defiendan. Sin embargo, ahora quería matar a una persona pero dudó, y tuvo que esperar hasta que absorbió el poder de la vena del dragón y dejó que esa persona desapareciera por sí mismo. El significado de esto es algo indescriptible, pero expresa un significado, es decir, esa persona no es simple. Desde cualquier punto de vista, no es un papel fácil de afrontar. Controlar tantos títeres es definitivamente un titiritero muy poderoso. La profesión de titiritero es generalmente un ninja que es difícil de cultivar, y muchos ninjas no pueden entrenar la profesión de titiritero a un nivel muy fuerte, y están en un estado de conocimiento a medias. Pero si la marioneta se puede cultivar al extremo, será muy aterradora, más poderosa que muchos otros ninjutsu. La clave es que hay muchos de ellos, incluso si usas las tácticas de desgaste uno por uno, puedes matarlos a todos. Y los titiriteros no son muy exigentes con la cantidad de chakra, solo necesitan afinar el control del funcionamiento de cada línea de chakra. Especialmente este tipo de persona es muy difícil de matar, porque solo necesitan encontrar un lugar seguro detrás de la espalda para controlar la línea de chakra. Es difícil encontrar la ubicación real del manipulador. Este es el punto más fuerte y más difícil del titiritero. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Aún necesitamos encontrar al manipulador? Y siento que los títeres aquí parecen estar reuniéndose para acercarse a un lugar. ¿Deberíamos comprobarlo? Preguntó Jiraiya. Baiyu asintió, su mirada parecía lejana. Había muchos títeres moviéndose hacia el mismo lugar, como si estuvieran celebrando una gran fiesta. Baiyu ya ha adivinado un poco. Las comisuras de su boca estaban levantadas y curvadas, y parecía que ya tenía muy claro el propósito de estas personas. Si no se equivocó, conocerá a Sara, la actual reina del imperio Lowland. Debe ser que amenazó el plan de Ann Lushan e hizo que Ann Lushan actuara con anticipación. Déficit. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 164 Reina Lowland. Pero el problema no es grande, mientras todo siga a las huellas de la trama original, no es problema. Un poco antes o un poco después, no hace mucha diferencia. Vamos, vamos a ir y ver qué está pasando. Baiyu tomó la delantera para caminar lejos, pero en lugar de tomar el camino habitual, saltó directamente a los edificios altos y se movió rápidamente entre los edificios altos. Si es lo que imaginó, entonces el verdadero lugar de encuentro está en el centro del imperio Lowland, tres kilómetros más adelante, no aquí. Correr en edificios altos es definitivamente lo que más ahorra tiempo. Al ver a Baiyu corriendo rápidamente, Hirai ya no pudo evitar contraerse en la esquina de su boca. En su opinión, el enfoque de Baiyu es demasiado audaz e imprudente. Al ingresar a un lugar desconocido, primero debe ocultar sus huellas, quisan para que otros no lo descubran. Después de todo, ahora estoy en la luz y el enemigo está en la oscuridad. Si no presta atención, se encontrará con algunos peligros y es posible que ni siquiera tenga tiempo de reaccionar. Pero al ver que Baiyu se apresuró hacia adelante y se alejó gradualmente de él, Hirai ya no tuvo tiempo de quejarse y lo siguió rápidamente. Al menos habrá peligro más tarde, y con la fuerza combinada de él y Baiyu, no lo matarán en un segundo. Por supuesto, la principal razón es Hirai ya, quien cree en la fuerza de Baiyu. Mientras Baiyu esté a su lado, Hirai ya no tendrá miedo. Este es un hombre feroz. Mató a una bestia de cola completa Hinchuriki solo. La fuerza ha alcanzado el nivel de Kage, y tener a una persona tan fuerte para proteger a su lado es naturalmente digno de cualquier oponente. Pronto, bajo el liderazgo de Baiyu, Hirai ya y Baiyu llegaron a un edificio alto. Aquí puedes ver un gran grupo de títeres frente a ellos, ahora reunidos debajo de un edificio alto. En los pisos medio y superior del edificio de gran altura, hay cuatro personas que visten ropa larga y no pueden ver sus rostros de pie. Uno de ellos estaba en medio de los cuatro títeres, vestido con ropas preciosas, pero había un rastro de tristeza entre sus cejas. Y él es la reina Sara de todo el imperio Lowland. También es el único heredero del imperio Lowland que puede controlar por completo el poder de las venas del dragón. An Lusan quería usar el poder de Sara para completar el plan de devorar las venas del dragón, devolviendo así todo el imperio Lowland a los ojos de todos. Por supuesto, es poco probable que este plan se realice debido a la llegada de Baiyu. Y está obligado a obtener el poder de las venas del dragón. ¿Qué quiere hacer esta gente? ¿Por qué hay tantos títeres? Hirai ya se acercó a Baiyu, mirando solemnemente al gran grupo de títeres debajo, al menos miles de ellos. Si estos títeres encontraran sus huellas y los atacaran a todos, sería una batalla feroz. Por supuesto, la feroz batalla aquí es para Hirai ya, para Baiyu solo necesita un poco de práctica. Están celebrando una ceremonia, o un discurso, en resumen, nuestro propósito no es verlos decir tonterías. ¿Viste a la chica parada en el edificio alto? Se llama Sara, la reina del imperio Lowland y la heredera del poder de la vena del dragón. Las personas que manipulan estos títeres quieren amenazar a Sara, ayudarlo a desbloquear el poder de las venas del dragón, para controlar todas las venas del dragón, y luego convertir las ruinas de Lowland en el imperio Lowland nuevamente. Si tienen éxito, entonces todo el mundo humano enfrentará un golpe aterrador, incluso si tres o cuatro shinobu disparan juntos, es posible que no pueda ser suprimido. El poder de las venas del dragón es muy poderoso. No es lo mismo que chakra, pero es más fuerte que chakra. Hirai ya sintió vigorosamente y su rostro se puso serio. ¿Es necesario que yo haga algo? ¿O podemos darle a la reina Sara al prisionero, para que el titiritero no pueda controlar el poder de la vena del dragón? Es una buena idea, pero no planeo hacer eso. Es realmente bueno para el panorama general, pero aún es un poco peor para mí. Porque también quiero el poder de las venas del dragón del maestro, pero se necesita la ayuda de Sara para abrir las venas del dragón, por lo que nuestro propósito es proteger la seguridad de Sara. Baiyu habló de su plan a la ligera y dijo sin rodeos que protegiera a Sara. Por supuesto, también puede destruir directamente a Sara, de modo que el poder de la vena del dragón no se pueda filtrar, y el imperio Lowland se convertirá lentamente en una ruina. Pero Baiyu no quería hacer esto, cero. Necesita el poder de las venas del dragón y también necesita abrir las venas del dragón. Originalmente, tenía ideas y planes para tragarse a la fuerza las venas del dragón. Pero era sólo la primera vez que se encontraba con el poder de las venas del dragón, y no sabía si esto haría que las venas del dragón colapsaran repentinamente. En caso de que algo volviera a salir mal en el medio, no tendría ninguna buena solución en ese momento, y sólo podía dejar que Sara abriera las venas del dragón para absorberlo. Es el estilo de Baiyu ser infalible. No importa si toma algunos desvíos. Protege la seguridad de Sara y llévate a Sara para desbloquear la fuerza de las venas del dragón, pero no expongas nuestros pensamientos, de lo contrario, Sara probablemente no elegirá ayudar. Hirai ya sintió pesadamente y estuvo de acuerdo. Aunque los pensamientos de Baiyu no son particularmente claros para él, definitivamente no hay un gran problema para seguir a Baiyu. Al menos al final, Baiyu debe resolver los problemas del imperio Lowland. Sus puntos de partida e ideas son los mismos y pueden trabajar juntos. Baiyu se sentó en el edificio alto y miró la posición de Sara a la ligera. Si no era inesperado, Sara sería empujada hacia abajo del edificio por An Lusan. En el libro original, Uzumaki Naruto apareció de repente, salvó la vida de Sara y unió fuerzas con Sara para resolverlo. San Lusan al final. De manera similar, Sara finalmente usó su propio poder para destruir toda la vena del dragón, lo que provocó que todo el imperio Lowland se convirtiera nuevamente en las ruinas de Lowland. Cada plan 2, 6 en el trabajo original está en progreso, pero habrá mucho caos en el medio, como la llegada de Baiyu, que interrumpe la línea de tiempo y el desarrollo. Para que al final Uzumaki Naruto no nazca. Entrando en el largo río de la historia, cada vez que haces algo, o completas algo pequeño, puede llevarte a un lugar diferente en el futuro. Baiyu no irá a la línea de tiempo, pero si no hay otra forma, solo puede hacerlo. Los dos estaban en silencio en el edificio alto, esperando que llegara el momento, y en el edificio alto en el otro lugar, Sara también comenzó su discurso. Todavía pensaba que estas personas eran súbditos del imperio Lowland. Lo que no sabía era que el imperio Lowland había sufrido cambios tremendos ante sus narices. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 165 Salva a Sara. Efectivamente, cuando el discurso de Sara estaba a punto de completarse, Ann Lusan, escondido en la oscuridad, decidió actuar. Detrás de Sara, sus manos se extendieron hacia él en silencio y, mientras Ann Sala no prestaba atención, lo empujó hacia abajo desde el alto edificio. De repente, al ser empujada hacia abajo, Sara perdió la cara por el pánico y el pánico. Tiene al menos más de 50 metros de altura aquí. Si cae al suelo desde aquí, definitivamente caerá en el barro. El miedo envolvió a Sara, haciéndolo gritar con fuerza. Los ojos de Jiraiya se movieron levemente y se puso de pie abruptamente. Las personas que se esconden en la oscuridad han tomado medidas y nosotros también debemos tomar medidas. Después de hablar, Jiraiya miró a Baiyu, esperando su respuesta. Para sorpresa de Jiraiya, Baiyu negó con la cabeza y rechazó su pedido de acción. Espera unos segundos más, necesito confirmar una cosa antes de actuar. El rostro de Baiyu permaneció sin cambios y miró en silencio a Sara, que descendía rápidamente. Si estaba dispuesto a hacer un movimiento, podría rescatar a Sara en un segundo. Entonces ahora aún no ha llegado al momento más peligroso, todavía tiene que esperar la aparición de una persona 20. Simplemente no sé si esa persona aparecerá en el último momento. Pero al ver que Sara estaba a punto de caer al suelo, Baiyu todavía no tenía a nadie para actuar. No pudo evitar suspirar levemente. Las cosas que imaginó no sucedieron, es porque interrumpió las reglas de la línea de tiempo, haciendo que todo cambie en el futuro. Pero esto tampoco es posible. Después de todo, su aparición aquí es un factor desconocido. No hay manera de hacer nada que sea diferente del libro original. Ahora Baiyu actuó y desapareció en el edificio alto en un instante. El segundo después de que Baiyu desapareciera, descendía rápidamente, y Sara, que estaba a punto de caer al suelo, también desapareció en el aire. La figura de Hiraiya desapareció con ellos, pero Hiraiya se vio obligado a desaparecer. Fue Baiyu quien usó el hechizo Flying Thunder God para teletransportarlo a otro lugar. Al momento siguiente, debajo de un edificio alto, la figura de Hiraiya apareció de repente aquí, con algunas dudas en sus ojos. Pero rápidamente me di cuenta de que no era que el enemigo lanzara un ataque contra él, sino que Baiyu usó la técnica Flying Thunder God. Bastante seguro. Al momento siguiente, Baiyu apareció junto a Hiraiya sosteniendo la figura de Sara. ¿Se salva? Al ver a Sara que estaba llena de horror en los brazos de Baiyu, Hiraiya respiró aliviado. Sabía que Baiyu no esperaría a morir, y mucho menos a salvar a la gente. Pero justo ahora, Baiyu estaba esperando que sucediera algo. Hiraiya no fue muy claro. Solo sabía que Baiyu quería hacer algo, pero no parecía tener éxito. Este es un hombre misterioso que no puede dejar que la gente sepa lo que quiere hacer. Sara miró esta aparición repentina con horror, y estuvo horrorizada sin reaccionar por un tiempo. Todavía tenía miedo de ser empujado escaleras abajo de repente en este momento. Por razones desconocidas, de repente se cayó de un edificio alto. Al ver que estaba a punto de caer en un pastel de carne, una flor apareció frente a él. Al ver a Baiyu frente a ella, Sara gritó horrorizada e inconscientemente agitó la palma de la mano, queriendo abofetear a Baiyu en la cara. Baiyu sabía que Sara haría esto durante mucho tiempo, pero la persona que sostenía a Sara cambió de Uzumaki Naruto a él. En ese momento, Baiyu no dudó e inmediatamente puso a Sara en el suelo, bloqueando la palma de su mano. Cálmate, ahora estás a salvo. ¿Quiénes sois tú y tú? ¿Cómo es que de repente apareces aquí? ¿Dónde estás? Te digo que soy la reina del imperio Lowland, Sara, no pretendas hacerme nada, de lo contrario definitivamente te mataré. Hijos pródigos. Alejarse de mí. Baiyu le dio la vuelta a Byakugan y se sentó en silencio. Mi nombre es Baiyu y esta persona es Jiraiya. Estoy aquí para proteger su seguridad. Fuiste empujado hacia abajo desde las escaleras hace un momento. Te salvamos. De lo contrario, ahora eres un cuerpo frío. ¿Cómo es posible? Todos están mi gente, es imposible que alguien me empuje hacia abajo, debes estar engañándome, quien eres de todos modos. Con respecto a la explicación de Baiyu, Sara obviamente no quería creerlo. Pensó que ya estaba en el imperio Lowland y que estaba muy seguro. ¿Cómo podría alguien atacarlo? Además, había cuatro guardias a su lado protegiendo su seguridad en ese momento, y era imposible que alguien se colara en él. Lo creas o no, de todos modos, ahora estás a salvo. Solo quédate con nosotros por el momento y no andes por ahí. Por cierto, cuéntanos, ¿cuánto sabes sobre el imperio Lowland actual? Baiyu miró a Sara, queriendo ver en sus ojos alguna información que necesitaba. Al mismo tiempo, los ojos de Baiyu también cambiaron a Sharingan. Solo así podemos saber si Sara realmente mintió. Imposible. Es imposible que alguien me haga daño, este es el imperio Lowland. ¿Quieres amenazarme para controlar nuestro imperio Lowland, verdad? Te digo, te mueres de este corazón, incluso si me matas ahora, no parpadearé. Baiyu frunció el ceño con impaciencia ante la mente caprichosa de Sara. Giró la cabeza para mirar a Jiraiya y dijo, esta mujer es entregada a 173. Puedes hacer lo que quieras, recuerda. Lo que dije es que puedes hacer lo que quieras, solo déjame una vida. Jiraiya entendió los pensamientos de Baiyu al instante. Su rostro serio de repente mostró una sonrisa miserable. Los ojos también se posaron en Sara, que parecía estar observando. Esto no está tan bien. Después de todo, él es la reina del imperio Lowland. ¿No debería ser un poco discreto en el territorio de otra persona? ¿Debería ir a buscar una habitación? Cuando escuchó las dos primeras oraciones de Jiraiya, Sara todavía estaba un poco orgullosa, emocionada por su identidad, pensando que podría sorprender a estas personas. Pero el rostro de Jiraiya cambió dramáticamente en la siguiente oración, y todavía estaba buscando una habitación. ¿No está claro lo que haría? Sara palideció en estado de shock en este momento, y la expresión de horror en su rostro fue aún más aterradora de lo que estaba a punto de morir en este momento. ¿Qué es lo que quieres hacer? Soy la reina. No te permito hacer esas cosas desagradables. Te aconsejo que me dejes ir ahora mismo, de lo contrario, nuestro imperio Lowland te matará. Me secuestraste frente a tanta gente. El gran maestro nacional definitivamente estará al tanto de ello. Entonces él guiará a la gente a encontrarlos, y ninguno de ustedes podrá huir. Ahora déjame ir, ¿todavía tienes una salida exclamación de cierre? Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 166 Amenaza. Al ver el rostro de Sara lleno de horror y una mirada desagradable, Jiraiya se rascó la cabeza avergonzado. ¿Sabía que esto era solo una broma, y? Realmente no quería que lo hiciera, pero Jiraiya todavía estaba muy avergonzado de ver a otros asustados por él. Es un buen hombre que piensa en las chicas en diez lugares. Él no ve a las niñas llorando más, porque quiere reír porque las niñas son las primeras en llorar. Está bien, no llores, ahora solo escucha mis arreglos. Si te hago una pregunta, me la respondes. No te haré demasiado, pero si has sido reacio a decirlo, solo puedo decir que lo siento. Una luz dorada brilló en los ojos de Baiyu y preguntó con voz profunda. ¿Cuánto sabes sobre el Imperio Lowlan, o cómo se ve el Imperio Lowlan en tu memoria? Sara estaba confundida por el interrogatorio de Baiyu. ¿No ha sido siempre así el Imperio Lowlan? ¿Cuándo cambió? ¿No es Baiyu un miembro del Imperio Lowlan, es enviado desde otros lugares para ocuparlos? Bastante seguro. ¿Sabía que Baiyu no estaba tranquilo y quería secuestrar a su reina, amenazando así a la gente del Imperio Lowlan? Muere tu corazón. Nunca traicionaré a mis súbditos. Incluso si está muerto, protegeré a mis súbditos del daño. Me matas ahora. Sara abrió las manos y parecía que iba a morir generosamente. ¿Te gusta preguntarle a las vacas y los caballos, verdad? Lo diré de nuevo por última vez, ¿cuándo apareció el poder de las venas del dragón? La expresión en el rostro de Baiyu ya era un poco impaciente en este momento. El poder de las venas del dragón. Sara estaba conmocionada, y la tensión en su corazón estimuló la adrenalina, haciéndolo temblar por todas partes. ¿Cómo sabes que nuestro Imperio Lowlan tiene el poder de las venas del dragón? Tan pronto como terminó de hablar, Sara sintió que algo andaba mal e inmediatamente se tapó la boca, sabiendo que había dicho algo mal. Parece que conoces el poder de las venas del dragón, entonces naturalmente sabes cómo controlar el poder de las venas del dragón. Había una sonrisa de suficiencia en el rostro de Baiyu, y parecía que había señales y soluciones. Si Sara puede desbloquear el sello del poder de la vena del dragón por sí misma, esperar a que él absorba el poder de la vena del dragón naturalmente no tendrá obstáculos. Puede evitar que el poder de las venas del dragón se destruya en la mayor medida posible. Muere este corazón, incluso si sabes cuál es nuestro poder de la vena del dragón, no puedes romper el sello del poder de la vena del dragón, sigue siendo inútil. Si quieres destruir las venas del dragón, te aconsejo que no lo pienses. Las venas del dragón son indestructibles y no pueden ser derrotadas por fuerzas externas. Incluso cuando atacas las venas del dragón, las venas del dragón también te atacarán. Incluso nuestro gran maestro no puede controlar el poder de las venas del dragón. Los únicos que podemos controlar el poder de las venas del dragón somos mi madre y yo. Además, es imposible que alguien manipule el poder de las venas del dragón. Sara parecía muy orgullosa, con una leve sonrisa en su rostro, y no estaba nerviosa porque ahora estaba en una situación peligrosa. En su opinión, estas personas quieren arrebatar el poder de las venas del dragón, pero saben que el poder de las venas del dragón no se puede manipular y definitivamente se irán después. De esta manera, su imperio Lowland también estaba protegido bajo su fuerza. Lo que Sara no esperaba era que la cara de Baiyu no estuviera arrepentida o decepcionada, sino emocionada. Efectivamente, las venas del dragón no solo tienen una capa de formaciones de sellado, sino también una capa de formaciones defensivas. Si alguien quiere atravesar con fuerza las venas del dragón, definitivamente recibirá una reacción violenta. Venas de dragón. El poder ya es muy fuerte. Si no puedes matar al pez, definitivamente serás convertido en cenizas. Incluso si obtengo nuestro poder a la fuerza, será rechazado. Aunque no se eliminará, ciertamente no será bueno. Como resultado, será aún más necesario que Sara desbloquee el sello. Al mirar la expresión en el rostro de Baiyu, Sara de repente sintió que algo andaba mal, esta persona pensó en otra forma. Pero este hombre quiere usar su poder para abrir el sello del poder de las venas del dragón, obteniendo así el poder de las venas del dragón. Estas no son buenas noticias para Sara. A sus ojos, Baiyu y Jiraiya han sido definidos como hombres malvados que no hacen el mal. Si estas dos personas realmente obtienen el poder de las venas del dragón, entonces Sara no sabe qué pasará con su imperio Lowland. No me importa con qué horribles ideas estés luchando en tu corazón, en resumen, no lo atraparé con mis manos. Si quieres obligarme a desbloquear el poder de las venas del dragón, preferiría morir. Entonces no podrás obtener el poder de las venas del dragón. El gran problema es que moriremos juntos, y nadie lo pasará mejor. Sara ha decidido que el imperio Lowland es su hogar y lo último que le dejó su madre. En el imperio Lowland, no tiene donde ir. El enemigo ya golpeó la puerta y lo capturó, por lo que ya no puede pensar en ello y retirarse. Incluso si hoy está muerto, también debe proteger el poder del dragón Vesel del imperio Lowland. La razón por la que el imperio Lowland todavía existe ahora es porque el poder de las venas del dragón está protegiendo al imperio Lowland de ser destruido. Una vez que el poder de las venas del dragón desaparezca, el imperio Lowland puede convertirse en una ruina de Lowland, cubierta por arena, y convertirse en un lugar que nadie pueda encontrar. No te preocupes, niña, no te mataremos. Eres tan hermoso. Matarte no nos hará ningún bien. Al contrario, perderemos a una mujer hermosa. Soy un buen hombre, no sé cómo tratar con las chicas. Jiraiya dijo con rectitud a Lingyuan a un lado. Salah miró a Jiraiya y no pudo evitar voltear un Byakugan, con un poco de disgusto. De esta manera, el tío canoso y con cara de miserable llegó a decir que era un buen hombre. No lo parece en absoluto, pero en cambio, buen Zhao, parece un anciano lujurioso. En resumen, no te daré el poder de las venas del dragón, y no me sentaré a esperar la muerte. Puedes esperar, el gran maestro del reino conocerá las noticias de mi casa de prisioneros de inmediato, y definitivamente te querrá por toda la ciudad en ese momento. Este es el imperio Lowland. Es nuestro territorio. Incluso si entra un mosquito, será encontrado y aniquilado, por no hablar de ustedes dos personas vivas. Además, todavía me atrapaste en la multitud y me empujaste escaleras abajo. De una manera tan ambiciosa, ¿cuántos de nuestros sujetos hay, eres real? Han sido testigos de que ya no puedes escapar, ahora si te rindes, todavía puedo darte una salida. Al escuchar las palabras de Sara, Jiraiya se divirtió y no pudo evitar reírse con la barriga. Fueron estos títeres los que querían matarla a ella y a Baiyu. Era la broma más graciosa que jamás había escuchado. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 167 Pasado Trascendental. Si él es el único aquí, Jiraiya siente que todavía es un poco difícil para él escapar, y tiene que perder una capa de piel para tener la oportunidad de irse. Entonces Baiyu es diferente, Baiyu quiere venir aquí, piénsalo, puede ir naturalmente si quiere ir, nadie puede detenerlo. Incluso si hubiera algunas potencias de nivel Kage, solo podrían acostarse boca abajo frente a Baiyu, sin atreverse a decirle una palabra. La fuerza de Baiyu, incluso la aldea de Konoha más fuerte del mundo ninja, es una existencia de alto nivel. Incluso el tercero Kage no puede decir que puede derrotar fácilmente a Baiyu. Es ridículo que estos títeres quieran derrotar a Baiyu. Son solo unos títeres, no hay forma de luchar aparte de los métodos de ataque físico más comunes. Está bien decir que si sabes algo de ninjutsu, algunas habilidades físicas quieren someter a Baiyu, lo que obviamente es imposible. Sara ha utilizado todo el imperio lowland para amenazar a Baiyu y Jiraiya, pero no hay la menor tensión en los rostros de estas dos personas. En cambio, tienen una mirada relajada y no parecen tomar a Sara en serio. Es porque no saben que el imperio lowland es fuerte, o realmente tienen esta fuerza ahí. ¿No le temen al imperio lowland? Sara no sabía esto en su corazón. Después de todo, estos dos hombres se atrevieron a tomarlo prisionero frente a miles de aldeanos. ¿Qué harán estas dos personas, qué tipo de fuerza tienen? ¿Qué tipo de identidad son, Sara no lo sabe en absoluto. Solo sabía que estas personas eran muy buenas y poderosas, y que el imperio lowland podría encontrar un peligro muy aterrador. Después de un rato, Baiyu habló a la ligera. El gran maestro nacional del que hablas debería ser An Lusan, no sabes lo que le pasó. Después de hablar, Baiyu se dijo a sí mismo nuevamente. Es cierto que la conspiración de An Lusan aún no se ha descubierto. Sigue siendo el gran maestro del imperio lowland. An Lusan. Pobremente estas personas, todas ellas han sido cegadas por el plan de An Lusan. Conocimiento. Siempre he pensado que An Lusan es una buena persona. Todos lo respetan, pero él no sabe cuántas cosas ha hecho esta persona a sus espaldas. Incluso sospecho que la destrucción del imperio lowland estuvo relacionada con An Lusan. No. No es solo una sospecha, debería estar relacionado con la montaña An Lusan, de lo contrario, el imperio lowland no podría desaparecer repentinamente sin dejar rastro de la noche a la mañana y ser enterrado bajo el mar de arena. Estas personas realmente no tienen cerebro, y se espera que el imperio lowland sea destruido. Al escuchar los susurros de Baiyu, Sara frunció el ceño insatisfecha, con el rostro lleno de ira. ¿De qué estás hablando? Me atrevo a decir que el imperio lowland está destruido frente a mí. ¿Me desprecias o desprecias al imperio lowland? Así es, puedo entender a ustedes dos forasteros que no conocen el poder del imperio lowland, pero no les permito juzgar a mi familia de esta manera sin saberlo. Si te conocen, déjame ir rápido, de lo contrario definitivamente dejaré que todos en el imperio lowland vengan y te maten aquí, para que nunca puedas dar un medio paso fuera del imperio lowland. Todo está en esta situación, ¿sigues creyendo en eso, Ann Luzan? Parece que ha hecho un buen trabajo de lavado de cerebro. Baiyu sonrió y sacudió la cabeza, sintiendo que Sara era una gran idiota y que en realidad estaba discutiendo con una gran idiota. Sintió que si continuaba hablando, su coeficiente intelectual también podría haberse afectado por Sara. No esperes que tu gran maestro nacional venga a salvarte. De repente te caíste mientras hablabas antes. No fue mi letra, sino tu llamado gran maestro nacional, Ann Luzan, quien hizo un buen trabajo. Si quiero matarte, es fácil. Puedo llevarte en silencio frente a miles de personas y, naturalmente, puedo atraparte en silencio mientras estás solo y hacerte, K, reaccionar. No hay tiempo. ¿Crees que si tengo miedo de la venganza del imperio lowland, entonces te capturaré frente a miles de personas? No fui yo quien te empujó hacia abajo, sino tu gran maestro Ann Luzan. Hasta ahora todavía te mantienen en la oscuridad. ¿Qué hizo Ann Luzan a tus espaldas, me temo que ahora no lo sabes? El rostro de Baiyu era indiferente y su voz seguía aumentando de volumen. Parecía estar hablando de algo trivial, tan simple como comer y beber agua, pero la noticia revelada sorprendió a Sara. Incluso Jiraiya, que estaba a un lado, se sorprendió después de escucharlo, como si hubiera escuchado algo muy remoto y aterrador. Ann Luzan ha estado robando el poder de las venas del dragón en silencio a tus espaldas, pero su fuerza es demasiado débil y está lejos de poder obtener todo el poder de las venas del dragón. Hay una formación de sellado alrededor de las venas del dragón, que sella el poder de toda la vena del dragón en el imperio Loulan, para que otros no lo descubran. La gente está borrada. ¿Sabes cómo murió tu madre? ¿Sabes que el imperio Loulan ha sido destruido una vez? No lo sabes, es porque el plan de Ann Luzan falló. Ann Luzan una vez quiso robar el poder de las venas del dragón, pero esa capa de defensa lo detuvo. Desesperado, solo podía convertirse en el gran maestro de tu imperio Loulan, cerca de tu madre y querer usar a tu madre. Ven a romper el poder de las venas del dragón. Sin embargo, al final, tu madre descubrió la conspiración de Ann Luzan, pero al mismo tiempo, Ann Luzan también lo notó. Desesperada, tu madre solo pudo elegir morir con Ann Luzan, para que Ann Luzan no matara las venas del dragón. El poder fue quitado. El plan es muy bueno y existe esta determinación, pero desafortunadamente, ya sea tu madre o Ann Luzan, todos subestimaron el poder de las venas del dragón. Las poderosas venas del dragón lo devolvieron a la vida y, al mismo tiempo, reiniciaron todo el imperio Loulan, lo que permitió que el imperio Loulan se recuperara de las ruinas. Sin embargo, tu madre se fue para siempre por esto. Ahora Ann Luzan quiere volver a robar el poder de las venas del dragón, y ya ha comenzado a actuar. Aunque no tiene el poder heredado de tu familia, si continúa rompiendo la fuente de poder de las venas del dragón, algún día definitivamente podrá romperla. Abre el poder de la vena del dragón. En ese momento, todo el imperio de Loulan se convertirá nuevamente en ruinas de Loulan, y ustedes definitivamente morirán por eso. El propósito de venir aquí también es obtener el poder de las venas del dragón, pero soy diferente del violento poder de robo de Ann Luzan. Después de obtener el poder de las venas del dragón, tengo una manera de ayudarte a preservar el imperio Loulan. Deje que su imperio Loulan continúe viviendo, pero al mismo tiempo carecerá de uno de los mayores peligros ocultos. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 168 Condición. Al escuchar estas cosas que dijo Bai Yu, Sara y Hirai ya se sorprendieron y sintieron que estaban escuchando una historia como una historia. Pero esta historia está relacionada con el imperio Loulan, y se puede decir que es exactamente igual, sin ningún elemento falso en ella. La madre de Sara sí estaba muerta por el poder de mantener las venas del dragón, pero Sara no sabía la causa específica de la muerte. Ann Luzan le dijo una vez que la muerte de la madre de Sara fue causada por tocar accidentalmente el poder de la vena del dragón y el uso inapropiado. En ese momento Sara aún era una niña y no entendía nada. Daguroshi era la persona en la que más confiaba, así que lo que dijo Sara a Daguroshi en ese momento, solo lo escuché. Por esto, Sara estuvo triste durante todo un año, incapaz de aliviar su dolor Jin. Ahora escucho a Bai Yu mencionar los asuntos de su madre y los asuntos del imperio Loulan, e incluso hay un gran peligro en ello. De esta manera, el cielo de Sara se oscureció instantáneamente, como si un rayo lo golpeara repentinamente en su mente, conmocionándolo. Al final, Sara no pudo soportar un golpe tan fuerte y cayó al suelo. Sus lágrimas no pudieron contenerse y cayeron. Imposible. Las cosas nunca volverán a ser como dijiste. Mi madre accidentalmente tocó el poder de las venas del dragón y murió por el poder de las venas del dragón. El gran maestro también había protegido a mi madre antes, e incluso él mismo fue herido por el poder de las venas del dragón. He visto las heridas en el cuerpo del gran maestro y definitivamente no es un disfraz. Debes estar engañándome, ¿verdad? ¿No es lo que dijiste? Absolutamente no. ¿Cómo podría nuestro gran maestro nacional dañar al imperio Loulan? Es un buen hombre. ¿Sabes cuánto ganó la gran división nacional para el imperio Loulan? Si no fuera por la gran división nacional, el imperio Loulan habría desaparecido bajo el ataque de otros lugares. No sabes nada, no entiendes nada, quieres inventarte una historia tú mismo para engañarme, para que pueda ayudarte a desbloquear el poder de las venas del dragón. Esto es imposible. Incluso si muero, no te lo abriré. El poder de las venas del dragón. Mirando la expresión angustiada en el rostro de Sara, Bayu todavía estaba lleno de indiferencia, como si solo dijera algo trivial. En este momento, toda su persona parece no tener emociones, y sus ojos son fríos y no como una persona viva. Incluso Jiraiya quería consolar un poco a Sara. Después de todo, de repente recibió una noticia así, sin importar quién la cambiara, se sentía incómodo. Con solo mirar a Bayu, no hubo movimiento, y Jiraiya no pudo ayudarla a levantarse para consolarla, por lo que solo pudo permanecer en silencio. Sabía que, dado que Bayu diría esto, naturalmente tenía sus consideraciones y definitivamente tenía una manera. Después de 10 minutos, Bayu vio el llanto de Sara y no quiso detenerse, no pudo evitar fruncir el ceño. Aunque realmente no le gusta molestar y llorar a las chicas, Bayu todavía no puede soportar que otros lloren así. No llores. Si estás llorando por la noticia de la partida de tu madre, entonces no puedo evitarlo. Después de todo, los muertos ya están muertos y no pueden resucitar. Pero si lo eres porque el imperio Lowland está a punto de destruir las venas del dragón debido a An Lusan, o he absorbido el poder de las venas del dragón y me he convertido en las ruinas de Lowland nuevamente, no tienes que estar triste. Prometo que esperaré hasta que absorba el poder de las venas del dragón. Puede ayudarte a mantener el imperio Lowland. Te daré algo de tiempo, después de que haya absorbido el poder de las venas del dragón, el imperio Lowland aún puede continuar existiendo sin el apoyo de las venas del dragón, pero nuevamente, debes ayudarme a desbloquear el sello de las venas del dragón. Mi paciencia es limitada. Le daré 10 segundos para considerar o hacer sus preguntas. Al escuchar la advertencia de Bai Yu, Sara detuvo sus lágrimas a la fuerza y... se detuvo. Sabía que la persona frente a él no era tan joven y gran habladora en la superficie. Realmente tenía esta fuerza. Y Sara también siente que es muy probable que lo que dijo Bai Yu sea cierto. Una vez dudó del verdadero propósito de An Lusan, pero como todavía era joven en ese momento, no pensó demasiado. Incluso sin la fuerza y... la oportunidad de encontrar la respuesta real, al final, no tiene más remedio que detenerse. Ahora vio un poco de esperanza en la boca de Bai Yu nuevamente. Esto hizo que no pudiera evitar animarse. Si Bai Yu realmente puede ayudarlo a restaurar la gloria del imperio Lowland en el pasado, y mucho menos una vena de dragón, incluso si son dos venas de dragón y tres venas de dragón, mientras pueda conseguirlo, dedicará todo lo que tiene. Cero buscando flores. Sara se secó las lágrimas del rabillo del ojo con un sonido ahogado y dijo con seriedad. Quiero que resucites a mi madre. Extraño mucho a mi madre. Ha estado lejos de mí durante mucho, mucho tiempo. Ahora quiero volver a verlo. Si puedes resucitar a mi madre, entonces puedo ayudarte a desbloquear el poder de las venas del dragón. Bai Yu frunció el ceño levemente cuando escuchó la solicitud de Sana. Para ser honesto, los muertos no pueden resucitar. Esto es sentido común, y todo el mundo lo sabe. Pero en este mundo es diferente, este es el mundo de los ninjas, y el camino de la resurrección existe. Es solo que los requisitos son muy exigentes y muy difíciles de lograr. Ahora Sara quiere resucitar a su madre, lo cual debe ser difícil, y no es tan grande. Pero en la mente de Bai Yu, tiene varios planes. Si funciona, hay una cierta posibilidad de que la madre de Sara pueda resucitar. Pero luego Bai Yu negó con la cabeza. Tengo una manera de hacerlo, pero las condiciones no permiten la resurrección de los muertos. Al menos se necesita la carne y la sangre o algo de cabello de los muertos. En ausencia de un medio, no puedo resucitar a tu madre. La madre de Sara está muerta y ha estado muerta durante mucho, mucho tiempo. Su carne y cabello ya han seguido su cuerpo y desaparecido en este mundo. Además, después de la muerte de la madre de Sara, el imperio Lowland se convirtió en una ruina y nadie pudo encontrar a la madre de Sara. En este caso, incluso se Bai Yu usó el diablo reencarnado, no hay forma de resucitar a la madre de Sara. La reencarnación del mundo impuro requiere la carne y el cabello de los muertos o algunas partes del cuerpo. Sin estas cosas, incluso si la fuerza de Bai Yu es fuerte y desafía al cielo, es imposible resucitar a una persona que no tiene un medio, como si fuera una imaginación de la nada. Pero al momento siguiente, Sara saltó violentamente, con una sonrisa emocionada en su rostro. Tengo palabras de carne y hueso aquí. Cuando mi madre murió, tenía una daga a su lado. Estaba manchado con su línea de sangre y lo salvé. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 169 La tentación de la montaña Anlu. Tengo algo así como pelo. Mi madre una vez cortó una sección de su cabello largo y me lo trenzó y lo puso en una bolsita. Siempre lo he guardado en mi propio cuerpo, y lo he guardado muy bien. La bolsita está en mi habitación. Si tengo estas dos cosas, puedo resucitar a mi madre. En realidad. Bai Yu estaba un poco sorprendido. No esperaba que Sara mantuviera la sangre y el cabello de su madre a su lado. Parecía que Sara realmente amaba a su madre. Si este es el caso, entonces la transacción continuará y puedo resucitar a tu madre. Como condición de intercambio, me ayudarás a liberar el poder de las venas del dragón. Después de que esto esté hecho, puedo ayudarte a proteger el imperio Lowland. Pero tengo una condición, es decir, después de que te ayude a restaurar la apariencia del imperio Lowland, el imperio Lowland no podrá reproducir el 173 en el reino ninja y solo podrá estar activo en este imperio. Después de todo, tu imperio se ha convertido en una masa de ruinas en la historia. Si de repente aparece de la nada, todo el mundo ninja se sorprenderá. Hay mucha gente inteligente en este mundo, pero también hay muchos tontos y locos. Reaparecen después de escuchar que tu imperio ha desaparecido, y definitivamente inundarán tu imperio. Para entonces, tu imperio experimentará una parte de él. Matanza. Presumiblemente no quieres que tu imperio sea reconstruido como una ruina por otros ninjas después de recuperarte finalmente. Sara apretó los puños con entusiasmo y asintió vigorosamente, por temor a que Baiyu cambiara de opinión después de un poco más de calma. Ahora que puede volver a ver a su madre, Sara naturalmente está muy emocionada, incluso si espera un poco más, no importa. ¿Ha estado esperando durante tantos años, no será que estos dos días no pueden esperar? Sara se emocionó cuando pensó en volver a ver a su madre que había estado separada por más de 10 años dentro de un tiempo. Mirar a los ojos de Baiyu se ha vuelto un poco diferente, con fuertes expectativas y curiosidad. Estaba muy desconcertado. ¿Él no sabía quién era este hombre extranjero? ¿Qué tipo de identidad tenía? Obviamente era un adolescente, pero tenía la forma de pensar de un adulto de unos 20 años. Y poder resucitar a una persona que lleva muerta más de 10 años es sin duda una existencia milagrosa. Este tipo de fuerza y este tipo de poder, me temo que afuera debería haber un superrey que domine un lado. Si no fuera por la existencia de venas de dragón en el imperio Lowland, Baiyu no habría venido aquí. Baiyu no vino aquí y, naturalmente, no había posibilidad de verlo, y mucho menos ayudarlo a resucitar a su madre. Todo esto parece haber sido condenado en el medio, lo que hace que Sara se sienta emocionada y agradecida al mismo tiempo. Decir que Baiyu es su benefactor no es una exageración ahora. En este momento, una docena de títeres de repente volaron desde el cielo, sosteniendo armas como espadas, pistolas y palos en sus manos, y rápidamente se lanzaron hacia ellos tres. Mirando estos títeres, Hiraiya levantó las cejas ligeramente y notó que algo andaba mal. Oh, Baiyu, nuestra ubicación ha sido descubierta. Debería ser una marioneta enviada por Ann Lushan en tu boca. ¿Qué hacer? ¿Quieres pelear? ¿O huir? ¿Qué estás haciendo? Vamos. Solo deshazte de estos títeres. El rostro de Baiyu no ha cambiado ni un poco de principio a fin, y está extremadamente tranquilo, como si no hubiera ningún peligro. Sara, al costado, vio una marioneta corriendo e inconscientemente sintió que esta era la marioneta enviada por Ann Lushan para encontrarlo y salvarlo. Así que Sara inmediatamente se paró frente a Hiraiya y saludó vigorosamente a la marioneta voladora y dijo en voz alta. Maestro Dagu, estoy bien, no están aquí para hacerme daño, no haga nada. Aunque Sara sabía en su corazón que Dagu Roshi era el culpable de matar a su madre, no podía revelarlo ahora. Si las cosas fueran expuestas, Ann Lushan definitivamente no ayudaría sino perseguir y matar a los tres. En el imperio Lowland, hay innumerables marionetas de este tipo, y el número ya ha alcanzado un nivel asombroso. Se puede decir que mientras todavía estén dentro del reino del imperio Lowland, sin importar dónde se escondan, los títeres de Ann Lushan los han estado mirando todo el tiempo. La razón por la que estos títeres corrieron al rescate durante tanto tiempo debe ser porque cuando Bai Yu la rescató hace un momento, usó una fuerza muy poderosa para protegerlos a todos y evitar el seguimiento del títere. Pero ahora no es el momento de pensar en esto. Una vez que se revelen las cosas, Dagu Roshi definitivamente hará todo lo posible para cazarlos, lo que les causará muchos obstáculos, y tal vez hará que Bai Yu se enoje mucho y deje de resucitarlo. Pensamientos de madre. 0. Este es un nudo en el corazón de Sara. Mientras pueda resucitar a su madre y dejarlo hacer cualquier cosa, no permitirá que nadie cause problemas en este momento crítico. El títere de arriba no pareció escuchar el grito de Sara, y las espadas, las pistolas y los garrotes fueron arrojados directamente, y el objetivo era Sara. Esta escena hizo que el rostro de Sara cambiara drásticamente y se preguntó si Ann Lushan había descubierto la noticia de que sus asuntos habían sido revelados. Al momento siguiente, Jiraiya se paró frente a Sara, su cabello blanco envolvió a Sara. Cuando los cuchillos, pistolas y garrotes que lo rodeaban golpearon el cabello de Jiraiya, emitieron un sonido de colisión de metal. Todas las armas fueron bloqueadas por el cabello de Jiraiya y no pudieron lastimar a Sara. ¿Qué pasa? ¿Ha descubierto Ann Lushan que las cosas han cambiado? Sara estaba vacilando en este momento, sin saber de qué manera enfrentar a Ann Lushan. Si la relación entre Ann Lushan y Ann Lushan se rompe directamente, tal vez Ann Lushan caerá en una situación más loca y no los asesinará por la fuerza. En caso de que este sea solo un pequeño método utilizado por Ann Lushan para probarlos, y quiera ver claramente la situación de la posición actual de Sara, ¿no se expondría el asunto al instante debido a su ira? En ese momento, aunque no haya ira, será 2, 6 porque Sara optó por rasgarse la piel y dejar que todos vean la verdad. Resuelva estos títeres y váyase. En este momento, Bai Yu, que había estado observando con ojos fríos, habló. No eligió quedarse duro con estos títeres. Todavía quedan 2 días antes de que Bai Yu comience, descubriendo lentamente el poder de toda la vena del dragón, por lo que Ann Lushan no puede morir ahora, incluso si quiere morir, tendrá que esperar hasta que absorba el poder de la vena de dragón antes de que pueda morir. O dejar que las personas que deberían haber estado aquí maten a Ann Lushan. Es solo que la fuerza de Ann Lushan no es mala, y ha vivido aquí durante tantos años, y ha estado absorbiendo el poder de las venas del dragón, y la cantidad de títeres que creó también es asombrosa. Los ninjas ordinarios realmente no pueden matar a Ann Lushan. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 170 Cosas expuestas. Incluso si la fuerza de Jiraiya es muy fuerte y ha aprendido las artes inmortales, él y Ann Lushan solo estarán el 4 de junio como máximo cuando haya pocos enemigos. Después de todo, Ann Lushan tiene la ventaja del lugar y también ha explorado con éxito una forma de absorber el poder de las venas del dragón. Aunque su método era imperfecto y entrañaba grandes riesgos, finalmente lo completó. Esto solo hizo que muchas personas temieran su fuerza. ¿No acabas de matar a la montaña a Ann Lushan directamente? Jiraiya preguntó con sospecha, pero el movimiento en su mano no fue lento en lo más mínimo, y una bocanada de la técnica de la gran bola de fuego se roció hacia el títere en frente. De la docena de marionetas que volaron en poco tiempo, la mitad de ellas fueron golpeadas por la gran bola de fuego y rápidamente se quemaron en una masa de cenizas. La línea de chakra detrás de ellos también se quemó, incapaz de manipular las marionetas. La otra mitad de los títeres parece ser más flexible. Sostienen armas afiladas como kunai o algunas espadas en sus manos, cambiando constantemente de posición en el aire y acercándose cada vez más a la posición de todos. No hay necesidad de pelear aquí, solo espera un momento y observa la situación. Baiyu dijo. No es que Baiyu no pueda matar a Ann Lushan ahora, sino que no ha llegado el momento y las personas que deberían venir aún no han llegado. Aunque su llegada interrumpió la línea de tiempo aquí y provocó que muchas cosas no alcanzaran la apariencia original, Baiyu decidió hacer todo lo posible para implementar los cambios de reglas de la línea de tiempo. Al menos no puede ser muy diferente de la apariencia original. Bien entonces. Aunque no sé qué quería hacer Baiyu, Jiraiya todavía seguía inconscientemente las órdenes de Baiyu. Aquí solo hay unos pocos títeres, y se resuelven fácilmente en poco tiempo con el poder de Jiraiya. Pero hay una gran cantidad de pequeños puntos negros en la distancia, moviéndose rápidamente hacia aquí, y también hay algunas existencias muy poderosas, presumiblemente esas marionetas hechas especialmente por Ann Lushan. Sin embargo, Jiraiya no tenía ninguna preocupación en su rostro. Con su fuerza, estos títeres por sí solos no fueron suficientes para causarle ningún daño. Si quiere matar a estos títeres, puede hacerlo con solo un poco de esfuerzo. Si la situación no es la adecuada, puede irse de aquí de manera segura y no hay necesidad de preocuparse por problemas de seguridad. Además, estaba Baiyu a su lado. ¿De qué estás asustado? No hay problema con solo una docena o veinte. Sin embargo, después de que estos títeres volaran frente a él, Jiraiya sintió que algo andaba mal y pareció subestimar la fuerza de estos títeres. Hay más de cincuenta títeres en esta ola, pero en comparación con las docenas de títeres anteriores, tienen una mejora terrible, como si el manipulador se hubiera convertido en una persona, y cada ataque es muy preciso y poderoso. Incluso puede detectar la dirección del ataque de Jiraiya y evitarlo de antemano. No es como un grupo de marionetas, sino como un grupo de ninjas bien entrenados. ¿Por qué es tan difícil tratar con estos títeres? Obviamente son solo un montón de marionetas de madera. Pero el rostro de Sara cambió drásticamente detrás de Jiraiya, y su mente seguía apareciendo con muchos pensamientos, y todos ellos se estaban desarrollando en malas direcciones. Si la primera oleada de ataques es para poner a prueba su actitud y sus pensamientos. Entonces este segundo ataque es equivalente a un asesino. Si fuera para rescatarlo, no se usarían títeres tan poderosos, y estos títeres no eran como la primera ola de títeres, usaban armas. Usan ataques a distancia. Si no prestas atención, incluso Sara se verá afectada y golpeada y eventualmente morirá aquí. Esto no es como venir a rescatarla. Podría ser que Ann Lushan ya había afirmado su actitud solo a través de la primera ola de ataques y sabía que el asunto había sido revelado, por lo que usó directamente el último movimiento para matarlo. Sara se balanceaba en su corazón. No sabía si debería ponerse de pie y discutir con Ann Lushan, o si debería preguntarle directamente. Estas dos ideas tienen un poco de riesgo, y es fácil recibir un golpe más fuerte y terrorífico. Sin embargo, de hecho, Sara pensó demasiado esta vez. La razón por la que Ann Lushan de repente descargó tantos títeres para atacarlos no fue por Sara, sino porque Bai Yu estaba aquí. Tan pronto como Bai Yu llegó al imperio Lowland, usó directamente el poder destructivo para sellar la montaña Ann Lushan en su lugar, y fue atacado por completo, y ni siquiera tenía el poder para resistir. Aunque Bai Yu no mató a Ann Lushan en ese momento, ya había hecho que Ann Lushan tuviera miedo. Sabía que esta era la persona que más lo amenazaba. Además, Bai Yu quiere arrebatarle las venas del dragón. Para Ann Lushan, las venas del dragón lo son todo y la base de su supervivencia. Una vez que se roben las venas del dragón, Ann Lushan morirá con él. Esto es algo que Ann Lushan absolutamente no permite que suceda. En cualquier caso, hará todo lo posible para destruir a Bai Yu. La última vez, fue solo porque no estaba lo suficientemente preparado, y subestimó demasiado la fuerza de Bai Yu, y también se admiraba a sí mismo, por lo que Bai Yu pudo encontrar fácilmente el sello de su cuerpo. Ahora es lo suficientemente inteligente como para enviar una marioneta para atacar a Bai Yu de forma remota, por lo que incluso si Bai Yu encuentra su ubicación y quiere apresurarse a matarlo, llevará un tiempo. Puede transferir su posición durante este tiempo y usar miles de títeres en sus manos para consumir continuamente la fuerza de Bai Yu. Este es el método de ataque y defensa más seguro y conveniente que 173 Ann Lushan puede pensar. Mientras Hiraiya todavía estaba resolviendo estos títeres, Bai Yu se levantó de repente y estiró la palma de la mano para mirar a los más de 50 títeres que tenía delante. Con sus manos fuertes, estos títeres fueron pellizcados en una bola en el aire, dos segundos después. De repente explotó. La repentina explosión de estos títeres hizo que Hiraiya se sobresaltara, pensando que trucos estaban usando estos títeres, y subconscientemente se envolvió en cabello para protegerse del daño. Y Hiraiya pronto descubrió que algo andaba mal. Aunque estos títeres explotaron, el daño que causaron fue lamentable y el poder era muy pequeño. A lo sumo, solo se dispararon a sí mismos, y su distancia era relativamente grande, por lo que Hiraiya incluso contó. No necesitas cabello para protegerte y no te lastimarás. Este tipo de ataque suicida definitivamente no fue realizado por estos títeres, debería haber sido otro ataque. Hiraiya se volvió para mirar a Bai Yu y dijo. Lo que puedo resolver por mí mismo es solo un poco de tiempo, y estos títeres no parecen ser tan fáciles de manejar como imaginaba. Debería ser el titiritero escondido en la oscuridad, sabiendo que nuestro poder es demasiado fuerte, así que aumentemos el control y el poder del títere. Puedes pensar así, pero el núcleo más grande de estos títeres es el poder de las venas del dragón. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 171 Al aire de Bai Yu. Bai Yu retiró la palma de la mano con calma, sus ojos brillaban con los restos de madera de estos títeres y no sabía lo que estaba pensando. En el momento en que estos títeres entraron en acción, Bai Yu sintió el poder de las venas de dragón que emanaban de estos títeres. Fue muy fuerte el horror de Yamato era incluso más poderoso que Chakra. Un Lushan realmente controlaba un poco el poder de la vena del dragón. Aunque era muy débil, era suficiente. Si Un Lushan continúa analizando el poder de las venas del dragón, tarde o temprano podrá controlar las venas del dragón de todo corazón sin depender del poder de Sara. Aunque esta cantidad puede no ser demasiado, también es el maestro quien ha ganado un poco de fuerza de las venas del dragón. Esto no es bueno para Bai Yu. Lo que necesita es una vena de dragón completa, no una vena de dragón absorbida por otros. Se puede decir que Un Lushan es ahora uno de la lista de asesinatos de Bai Yu, pero debido a la línea de tiempo, no matará a Un Lushan por el momento. Sin embargo, verá a Un Lushan usar el poder de las venas del dragón a voluntad, e incluso ejercer el poder de las venas del dragón en estos títeres, lo que hizo que Bai Yu fuera inaceptable. Le hizo parecer ver a una persona, sosteniendo un ladrillo de oro y tratando de aplastarlo. Por el momento, Bai Yu apretó todas las marionetas de inmediato, con un poco de intención asesina en sus ojos. Ya estaba enojado. Vamos, es hora de enseñar a Un Lushan. Tan pronto, Un Lushan debe haber encontrado nuestras huellas ahora. Ahora ve con él, tal vez monte una trampa, y las dos oleadas de ataques de ahora pueden ser una intriga que Un Lushan nos enojó deliberadamente. Hay miles de títeres como este en esta ciudad. Si corremos lentamente así, puede ser perjudicial para nosotros. ¿Quieres hacer un plan de combate detallado? Tener cuidado no es bueno para nosotros. Hirai ya estiró su mano para detener a Bai Yu, preocupado de que Bai Yu fuera exaltado y lo matara. En ese momento, incluso si la fuerza de Bai Yu es fuerte, frente al consumo de miles de títeres, tendrá que perder una capa de piel. Tal vez había consumido demasiado antes de conocer a Un Lushan. Sara también abrió la boca para detener a Bai Yu, después de todo, no es bueno romperle la cara directamente con Un Lushan. También espera que Bai Yu resucite a su madre después de absorber el poder de las venas del dragón, pero no quiere que Bai Yu tenga ningún accidente en este momento. Incluso si lo dejas morir solo, mientras Bai Yu esté vivo, aún puede resucitar a su madre. Este es el único deseo en el corazón de Sara. Mientras pueda resucitar a su madre y dejarlo hacer cualquier cosa, está dispuesto a intentarlo, aunque sea para dedicar su vida. Seamos más cuidadosos. Un Lushan es muy poderoso. Ha protegido el Imperio Lowland durante muchos años y tiene muy claro la topografía del Imperio Lowland. Además, he sido testigo de su fábrica de fabricación de títeres, que tiene todos los procesos integrados, que pueden hacer títeres sin restricciones. Hay al menos más de 300 títeres alrededor de Un Lushan como este. Si te precipitas al pasado, es probable que caigas en su trampa. ¿No solo quieres absorber el poder de las venas del dragón? Entonces te ayudaré a desbloquear el poder de las venas del dragón. ¿Crees que cualquiera que me provoque pueda huir fácilmente? Ya le he dado una oportunidad, pero él no sabe cómo apreciarla. La intención asesina en los ojos de Bai Yu pareció solidificarse en un cuerpo sólido, y Hiraiya y Sara estaban asustados, como si hubieran presenciado a un monstruo prehistórico abriendo lentamente sus colmillos frente a ellos. Si el Bai Yu anterior era una apariencia inofensiva de humanos y animales, entonces el Bai Yu actual es el demonio asesinado en el infierno Jiujou. Con esos ojos agudos, podías sentir el corazón latir y latir a primera vista, como si la sangre estuviera a punto de coagularse. Al luchar contra un enemigo así, Sara no pensó que fuera un acto sensato. Tal vez el poder de todo el imperio Lowland no podría usarse para matar a Bai Yu. Si usa el poder de las venas del dragón, el final es difícil de decir, pero de la misma manera, después de usar el poder de las venas del dragón una vez, las venas del dragón se destruirán y se disiparán por sí mismas. Este es un movimiento que mata a mil enemigos y hiere a ciento ochocientos, y este método tampoco funciona. Sara ahora puede imaginar la apariencia de Ann Lusan siendo torturado hasta la muerte por Bai Yu. Esa apariencia definitivamente será muy miserable y dolorosa. En este momento, más de cien títeres de madera volaron en el cielo, todos con un rastro de débil poder de vena de dragón. Realmente no sé qué método usó Ann Lusan para obtener a la fuerza el poder de las venas del dragón y no ha sido atacado por las venas del dragón. ¿Hay alguna situación interna en la que él sea el maestro? Todavía se dice que la capacidad de Ann Lusan para absorber las venas del dragón es demasiado débil, lo que hace que las venas del dragón sientan que este tipo de poder es innecesario y, por cierto, deja que Ann Lusan lo absorba directamente. Esto no es imposible, después de todo, el poder de las venas del dragón es muy poderoso, pero la forma de obtenerlo es muy dura y difícil. Incluso si el maestro usa un pequeño método, es muy probable que el poder de la vena del dragón que puede absorber sea una diezmilésima. Con un poder tan débil, Bai Yu personalmente siente que no vale la pena. Con el equivalente a no tenerlo, es mejor aprender el poder de la inmortalidad de forma rápida y cómoda. En cualquier caso, es sorprendente que Ann Lusan pueda explorar el poder de las venas del dragón por sí mismo sin ningún medio. También admiro su coraje, después de todo, si no prestas atención, el poder de las venas del dragón te atacará, de modo que la vida y la muerte se cortarán y desaparecerán para siempre en el imperio lo hurlan. ¿Crees que puede ser mi enemigo al robar un rastro del poder de la vena del dragón? Es realmente ridículo, un poder tan pequeño no es tan bueno como mi dedo. La última vez te di la oportunidad de vivir, pero parece que no quieres vivir bien pero quieres morir aquí. En ese caso, tengo a Kian Zhao, entonces no tengo que ser misericordioso. Las más de 100 marionetas de madera que volaban en el cielo no parecían causar ningún impacto en Bayu. Su rostro estaba tan tranquilo como el agua, sin la menor fluctuación. Parecía que estos títeres no estaban aquí para atacarlo, sino un grupo de mariposas voladoras, simplemente volando más rápido que las mariposas normales. Bayu no está nervioso, pero Hiraiya y Sara a su lado no se atreven a estar tan tranquilos. Antes era un poco difícil lidiar con un títere con más de 40 cabezas. Ahora hay más de 100 títeres. ¿Cuándo atacará? Este es uno de los aspectos más repugnantes del titiritero. No necesita avanzar para lanzar un ataque muy aterrador y poderoso. Si desea atacar al titiritero, a menos que la seda del títere aparezca activamente, o el hilo de chakra en el títere se use para bloquear la posición del titiritero. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 172 La trampa de la montaña Anlu. Después de resolver estos títeres, la mirada de Bayu se movió a la distancia, y una intención asesina despiadada brilló en sus ojos. Vamos, ve directamente a la montaña Anlu. Después de escuchar que Bayu realmente quería encontrar el problema de Anlu-san, Jiraiya y Sara no estaban tranquilos. Ir precipitadamente es probable que sufra una gran pérdida, esto no es como el estilo de Bayu. ¿No necesitamos realmente planificar y actuar de nuevo? Sube tan pronto. Frente al poder aplastante absoluto, cualquier plan parece inútil. Del mismo modo, las trampas e intrigas de Anlu-san no tienen donde ser usadas. Si quieres sentarte y tener una buena conversación, debe tener esta habilidad, pero en mi opinión, no tiene esta calificación. Bayu sacudió su puño ligeramente y tomó la delantera para caminar hacia el edificio más alto del imperio Lowland. Sabía muy bien que el escondite de la montaña Anlu estaba allí, y el poder de las mismas venas del dragón también estaba allí en el sótano. Solo necesitas encontrar la montaña Anlu para encontrar las venas del dragón. Por cierto, deja que Sara rompa el poder de las venas del dragón. Esta. Jiraiya se congeló por un momento y finalmente deseó creer que la fuerza de Bayu siguió a Bayu hasta el edificio más alto del imperio Lowland. Mientras Bayu esté a su lado, Jiraiya no tiene nada de qué preocuparse. El tipo de poder que acaba de mostrar Bayu es suficiente para muchas personas. Un puño ligero puede matar a más de 100 títeres que no respiran débilmente. ¿Qué pasa si Bayu comienza a moverse? Es imposible imaginar cuán poderosa será la fuerza. Sara los miró a los dos con tanta audacia que no supo qué decir por un momento, por lo que solo pudo seguirlos obedientemente. Pero su estado de ánimo en este momento es muy determinado e inquieto. Como la reina actual del imperio Lowland, sabe exactamente cuán aterradora es la fuerza de Ann Lusan y la cantidad de títeres en el imperio Lowland. Matar en tal alboroto definitivamente sufriría. Pero Sara no pudo detener los pensamientos y acciones de estos dos hombres, solo podía rezar para que no los mataran tan rápido, o al menos los dejaran escapar. Si realmente te encuentras en peligro, a Sara no le importa usar su vida para cubrir la retirada de estas dos personas, después de todo, Ka, Bayu no puede morir. Una vez que Bayu esté muerto, ¿quién vendrá a resucitar a su madre y quién más puede salvar a la gente del imperio Lowland? Ann Lusan, que se escondía junto a Long Mai, pareció sentir un movimiento anormal, sus ojos se abrieron repentinamente y había ira en sus ojos. Hace unos días, Long Mai lo atrapó fácilmente con Bayu, la fuerza de todo su cuerpo estaba sellada y no podía escapar. Le tomó mucho esfuerzo romper la formación de sellos de Bayu y salir de ella. Pero cuando estaba buscando el rastro de Bayu, descubrió que Bayu parecía haber desaparecido de la nada. No importa cómo buscó en el imperio Lowland, no pudo encontrar el rastro de Bayu en cada esquina. Parece que Bayu ha dejado el imperio Lowland. Pero Ann Lusan no quería dejar ir a Bayu tan fácilmente. Ya estaba desplegando tropas lentamente y aumentando su propia fuerza y, al mismo tiempo, estaba absorbiendo constantemente el poder de las venas del dragón. Aunque la cantidad de absorción sigue siendo muy débil, es mejor que antes, y ahora, al absorber constantemente el poder de las venas del dragón, su fuerza es más que un poco más fuerte que antes. Incluso él puede usar el poder de las venas del dragón para adherirse al cuerpo de la marioneta, lo que aumenta en gran medida la fuerza real de la marioneta y tiene un cambio cualitativo con respecto a la marioneta anterior. Sin embargo, envió casi 200 marionetas en este momento, pero no pudo aguantar durante 10 minutos, y Bayu también lo bloqueó a través de la posición de la línea chakra, y ahora se apresura hacia aquí. Esto permitió a Ann Lusan aumentar la amenaza de Bayu en un nivel. Maldita sea, donde irrumpió esta persona en el imperio Lowland, y puede entrar y salir bajo mi poderosa capacidad de investigación, o dos veces. La fuerza es tan poderosa, y parece tener muy claro el imperio Lowland. No, no puede dejar que esta persona continúe con vida, de lo contrario mi plan definitivamente fallará. Ahora que lo ha matado, no parece haber preparado ninguna precaución. ¿Es porque siento que mi fuerza es tan poderosa que puedo ignorar todos los peligros? Es tan arrogante que me atrevo a subestimar mi fuerza. Este es el imperio Lowland, mi territorio, y todavía tengo el poder de las venas del dragón. Un ninja que no pertenece al imperio Lowland vino al imperio Lowland y se atrevió a provocarme tan violentamente. ¿De verdad crees que soy un conejillo de indias? La última vez fui demasiado descuidado y te aprovechaste. No será más esta vez. Ya estoy completamente preparado. Mientras se atrevan a venir, definitivamente dejaré que todos mueran aquí. Y Sara parece estar entre ellos. Si ese es el caso, entonces no soy Cortés. Es todo sin esfuerzo. Entonces obligaré a Sara a controlar su poder para abrir las venas del dragón. De esta manera, usaré el poder de toda la vena del dragón, definitivamente puedo controlar todo el imperio Lowland, y otras personas fuertes temblarán debido a mi fuerza, y el mundo entero debe ser mío montaña. Anlu. Una expresión malvada y feroz flotaba en el rostro de Anlu-san, y sus ojos miraron lentamente hacia la habitación de la izquierda. Había miles de títeres en esa habitación. En este momento, sus cuerpos brillaban con un tenue poder púrpura azul, que parecía ser un chakra que fluía. Pero, de hecho, no es chakra, porque el poder de chakra no es tan poderoso como este poder que fluye, que es más aterrador y destructivo que chakra. Si te ven extraños Obai y Yu, te sorprenderás, porque todos estos poderes púrpuras son el poder de las venas del dragón. El poder de las venas del dragón, de ahora en adelante hasta el final, solo Sara y su madre o sus parientes de próxima generación pueden dominar. Sin embargo, un forastero en Anlu-san, con su propio poder y talento, en realidad rompió el poder de las venas del dragón abruptamente y aún puede usarlo. Para saber que para lograr este paso, incluso Bai y Yu no pudo completarlo, solo pudo romper con fuerza el sello de las venas del dragón. Es solo que hacerlo va acompañado de un gran riesgo. Si no prestas atención a toda la vena del dragón, colapsará y destruirá porque otros robarán su poder por la fuerza. Tengo que decir que Anlu-san es definitivamente un genio. Es una pena que haya conocido la existencia encantadora de Bai y Yu. De lo contrario, si el tiempo es lo suficientemente largo, después de que Anlu-san robe el poder de las venas del dragón y entre al mundo ninja, definitivamente causará una gran sensación. El poder de una vena de dragón completa es muy poderoso, comparable a una bestia de cabeza y cola, e incluso peor de lo que es. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 173 Poderoso Ninjutsu Estilo Fuego Y ahora estos títeres son un gran regalo que Anlu-san preparó para Bai y Yu. Tan pronto como Bai y Yu entre en su rango de ataque, estos títeres aparecerán. En ese momento, aprovechará la trituración en cantidad y el consumo tendrá que consumir Bai y Yu aquí. Vamos, aquí estaré esperándote, cuando llegue el momento, o te mueres o me muero yo. Nunca renunciaré al poder de las venas del dragón. Si quieres tomar el poder de mis venas de dragón, debes estar consciente de la muerte. Te arrepentirás y te arrepentirás de haberme enfadado cuando vengas aquí. Esta vez no puedes salir con vida de todos modos. El rostro de Anlu-san estaba lleno de sonrisas locas y crueles, y parecía que tenía plena confianza en que Bai y Yu podría ser eliminado aquí. En cuanto a la última vez que Bai y Yu lo mató, solo pensó que fue un accidente. Fue porque Bai y Yu lo atacó que fue derrotado sin preparación. Si es cara a cara, Anlu-san tiene confianza y cree que Bai y Yu no lo derrotará tan fácilmente, incluso si no puede vencerlo, no estará tan avergonzado. En este momento, Bai y Yu y Jirai ya han llegado al primer piso de Lost Tower. Tan pronto como entré, había docenas de títeres, envueltos en rondas, bien cerrados, sin dejar espacios. Y mirando la torre perdida desde la distancia, puedes ver que hay muchas marionetas con cabezas que se mueven adentro, están ganando impulso. Aunque estos títeres aún no han atacado, nadie durará de que una vez que comiencen a pelear, estos títeres definitivamente se apresurarán lo antes posible. Quiero usar la ventaja de la cantidad para matar la fuerza de los tres. Este plan es muy bueno, y también es muy efectivo. Si otros ninjas vinieran aquí, estarían tan asustados que sus pies temblarían y no podrían caminar con firmeza, pero es una pena que el oponente que encontraron esta vez fuera Bai y Yu. Frente a la fuerza aplastante absoluta, no importa cuántas personas sean, al final es sólo un número, y no hay amenaza para Bai y Yu. Ven y dispara. Bai y Yu no se apresuró a disparar, pero miró a Jirai ya que estaba a un lado. Con respecto a Bai y Yu, Jirai ya no creía que hubiera nada malo. Quizás Bai y Yu quería preservar su fuerza tanto como fuera posible para enfrentar al enemigo en el futuro. Esto es normal, así que déjalo que limpie la basura, no guardará ningún resentimiento. Por cierto, todavía puede dejar una buena impresión frente a Bai y Yu, matar dos pájaros de un tiro, ¿por qué no hacerlo? En ese momento, Jirai ya invocó una vez más a un sapo de invocación, no a Wenta y sino a un sapo nuevo. Jirai ya tampoco estaba decepcionado. Sabía que Toa Duenta tenía muchas cosas, e incluso si estuviera libre, Toa Duenta podría no aceptar su llamada y apresurarse. Es mejor invocar una almeja al azar, siempre que pueda cooperar con su ataque. Usa aceite. Jirai ya le rugió al sapo, luego rápidamente formó sellos con ambas manos e inmediatamente usó fuego. El sapo convocado también usó aceite apresuradamente, y una gran cantidad de aceite roció el suelo de repente, y comenzó a flotar hacia la marioneta frente a él para matar. El efecto de usar fire style con aceite es muy poderoso, y este fire style puede continuar ardiendo incluso en la superficie del mar, incluso con agua, no se puede extinguir, pero aumentará el poder de fire style. Mirando el estilo de fuego utilizado por Jirai ya, una violenta tormenta se elevó repentinamente en la mano de Bai Yu. Bai Yu saludó suavemente al estilo de fuego utilizado por Jirai ya, e inmediatamente un gran tornado se precipitó hacia el estilo de fuego frente a él. El aceite puede aumentar la potencia del estilo de fuego, y el protector contra el viento también puede aumentar la potencia del estilo de fuego. Cuando estas tres fuerzas se combinen, surgirá una fuerza más poderosa. Originalmente, la técnica de la gran bola de fuego era solo un ninjutsu de nivel C, pero después del uso de aceite y protección contra el viento, el ninjutsu de nivel C se actualizó directamente a nivel S. Al ver la tormenta utilizada por Bai Yu, los ojos de Jirai ya se iluminaron y de repente se inspiró. Si puedes dejar que otra persona use win style cada vez que peleas, o puede usar win style para fortalecer el poder de fire style, con el aceite usado por el sapo, ¿no sería posible causar tal daño? Incluso si el poder utilizado al final no es tan fuerte como lo fue con Bai Yu, no será tan malo. Al menos cambiará los dos atributos de fire style y win style. Se puede decir que la ayuda de Bai Yu le dio una gran inspiración y le dio algunas señales de cultivo más tarde. Al ver el aumento repentino de las llamas, Bai Yu asintió con satisfacción, sus ojos parecían un poco nostálgicos. Cero buscando flores. Incluso si Bai Yu no se lo da a Jirai ya, Jirai ya puede aprenderlo por su cuenta. Al final, este ninjutsu tiene un nuevo nombre, llamado Shianju Bokaemon. Este truco fue realizado por el propio Jirai ya, sin la ayuda de Bai Yu, Bai Yu solo cooperó en la trama original. Se puede decir que el disparo aleatorio de Bai Yu da una idea aproximada del desarrollo futuro de Jirai ya. Al mismo tiempo, también le permite aprender a usar masajear más rápidamente. Las llamas monstruosas barrieron hacia la marioneta. No importa cuán fuerte fuera la marioneta, solo estaba hecha de piezas de madera. Cuando encontró una llama, inmediatamente comenzó a arder. Y sigue siendo del tipo que no se puede extinguir. Cuanto más luchas, más rápida y violentamente arde la llama. Incluso la sutil línea de quilates aparentemente inexistente detrás de ellos es tragada directamente por este poderoso poder de estilo de fuego. En un abrir y cerrar de ojos, Jirai ya destruyó docenas de títeres en el frente, además de los títeres en el primer piso, este ninjutsu destruyó directamente. No hay lugar ni oportunidad para una pequeña lucha. Un Lusan escondido en la torre perdida pareció sentir algo, sus ojos se abrieron y su rostro estaba lleno de sorpresa. Pensé que Bai Yu ya era muy fuerte, pero no esperaba que este hombre de cabello blanco no fuera malo en absoluto. Era la primera vez que se encontraba con un ninjutsu estilo fuego tan poderoso. Si no le das prioridad a resolver a este hombre de cabello blanco que usa fide stile, entonces su títere de madera se suprime fácilmente y al final puede causar una reacción en cadena, quemando directamente toda su torre perdida. Después de todo, estas personas son todos ninjas que ingresaron al imperio lowland desde otros lugares. An Lusan no cree que estas personas tengan buenas ideas, y mucho menos que tengan un corazón bondadoso que sea misericordioso. Sin mencionar, que tengan en cuenta que este es el alcance del imperio lowland y no se atrevan a usar un ninjutsu demasiado poderoso. Solo confiar en este truco usado por Hiraiya en este momento fue suficiente para destruir la mayor parte del imperio lowland. Esto parece ser más problemático. No puedes juntar a todos los títeres, y mucho menos ser atacado fácilmente. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 174 capa por capa. De lo contrario, no importa cuántos títeres tenga, serán suprimidos y no podrán ser mejorados. Al final, todos serán destruidos. Aunque todavía tengo muchos títeres, el poder de un hilo de venas de dragón en esos títeres no se puede replicar. Usar un poco menos, incluso si no tengo mucho. Sara de maldita sea, si no fuera por él, ya habría dominado todo el poder de las venas del dragón. ¿Cómo pude haber caído en una situación tan pasiva? Parece que Baiyu y el hombre de cabello blanco han hechizado a Sara y dejaron que Sara los sirviera voluntariamente. Aunque no sé qué métodos usaron, definitivamente no es algo bueno para mí. Si quieres desbloquear el poder de las venas del dragón, debes conseguir la ayuda de Sara. Ahora que Sara está aquí, aprovecharé la oportunidad para llevarla en secreto al prisionero 187. En ese momento, Sara se ve obligada a desbloquear el poder de las venas del dragón. Voy a absorberlo, así que no creo que pueda vencer a Baiyu y al hombre de cabello blanco. La victoria debe pertenecerme. Es demasiado pronto, no te preocupes. Después de pensar en todo esto, An Lushan cerró los ojos nuevamente y comenzó a continuar aprendiendo el poder y el uso de las venas del dragón, y probó el poder de las venas del maestro dragón. Mientras pueda absorber un poco más de poder de la vena del dragón durante este período de tiempo, cree que con la cantidad de sus títeres y su propia fuerza, definitivamente podrá matar a Baiyu y al hombre de cabello blanco. La fuerza de estas dos personas es muy fuerte, pero eso no significa que An Lushan definitivamente perderá. Debes saber que este es el imperio Lowland, y es su territorio. Y también aprendió un poco sobre cómo usar el poder de las venas del dragón. Él tiene la ventaja en el campo de batalla, y es posible que no pueda vencer a Baiyu y Jiraiya. Después de resolver los títeres en el primer piso, Baiyu caminó hacia adelante, pareciendo querer llegar al segundo piso rápidamente. Al ver esto, Jiraiya se apresuró a detener a Baiyu y preguntó un poco nervioso. ¿Vas a apresurarte tan pronto? Acabas de ver estos títeres. Definitivamente hay muchos de ellos. Este es el primer piso. Si es el segundo piso y el tercer piso, incluso subirás. El número de esos títeres definitivamente aumentará exponencialmente, y su fuerza se volverá más fuerte una y otra vez. No pueden ser enterrados así. Es mejor ser más cauteloso. O simplemente uso el ninjutsu estilo fuego en este momento, y mereces atacar conmigo. Con el poder de nosotros dos, toda la torre perdida puede quemarse, y la montaña Anlu en el interior definitivamente estará allí. Al estar herido, no importa lo mal que esté, perderá una capa de piel. A sugerencia de Jiraiya, Baiyu frunció el ceño ligeramente y gritó. No, no siempre puedes usar el poder de Fire Stile. Aunque el poder de las venas del dragón aquí es realmente muy fuerte, no subestimes el poder de las venas del dragón. Hay una capa de formación de sellado a su alrededor, que es responsable de sellar el poder de las venas del dragón para que no se escape. Al mismo tiempo, también hay un poder de reacción. En caso de que accidentalmente ataque una cierta posición de las venas del dragón, cuando el poder de las venas del dragón regrese a usted, la situación no es buena. El poder de las venas del dragón es más fuerte que el poder de chakra. Solo camina lentamente así. No importa cuántos títeres sean, es inútil. Mataré a tantos títeres como vengan. Una luz dorada brilló en los ojos de Jiraiya y de repente comenzó a emocionarse, que es la cuestión clave por la que le gusta luchar codo a codo con Baiyu. Con un compañero tan fuerte a su lado, cualquiera se sentirá muy aliviado y emocionado. Esto es equivalente a tener un talismán que salva vidas, casi puedes ir a las olas a voluntad, decir lo que quieras y usar todo el poder que quieras. De todos modos, con Baiyu a su lado, Baiyu definitivamente no lo pondrá en peligro, y mucho menos dejará que el poder liberado por él sea demasiado fuerte, lo que conducirá a la destrucción de toda la torre perdida. Bueno, te escucharé, vamos a subir ahora. Al ver que Jiraiya y Baiyu seguían subiendo, Sarra se sorprendió. Todavía está inmerso en el ataque que Jiraiya usó hace un momento. Aunque no había visto muchas batallas entre ninjas, sabía que este hombre de cara miserable y cabello blanco definitivamente no era fácil de provocar, y su fuerza debía ser muy poderosa y aterradora. El movimiento de ahora fue suficiente para suprimir a muchos jugadores poderosos. Le preocupaba que Jiraiya quemara toda la torre perdida, y accidentalmente la quemó. Después de todo, hay muchos títeres aquí, y el cuerpo de los títeres es de madera, que es fácil de encender con llamas, cero. En caso de un fuego directo al final, ¿quién puede extinguir esta llama? Una llama tan poderosa, me temo que ni siquiera el mar puede extinguirse. El alcance de tu batalla es un poco más pequeño, no seas tan exagerado, está bien, el poder de las venas del dragón está aquí en el sótano. Para ingresar al sótano, solo necesita ingresar al noveno piso de Lost Tower. Hay una matriz de teletransportación que puede llegar al sótano, y solo hay ese camino a seguir. An Lushan definitivamente está en el noveno piso, incluso en el sótano. Usas una fuerza tan poderosa en una escala tan grande, si toda la torre perdida se rompe, ¿qué debes hacer si se derrumba directamente en ese momento? ¿No quieres el poder de las venas del dragón? Entonces, el poder que no se puede usar es demasiado fuerte, de lo contrario, la torre perdida se puede reconstruir, pero una vez que el poder de las venas del dragón desaparece, realmente desaparece. No te preocupes, lo sabemos en nuestras mentes. Justo ahora, pensé que estos títeres eran demasiado problemáticos. Fue muy laborioso luchar uno por uno. Por cierto, también podemos dejar que An Lushan sienta nuestra fuerza. Si está familiarizado, debería tomar la iniciativa de rendirse y seguir nuestra voluntad, pero si no está dispuesto, solo tendremos que luchar uno por uno. Una sonrisa de confianza apareció en el rostro de Jiraiya, y la mayor parte de esta confianza se la dio Baiyu 2-6. Por el lado de Baiyu, Jiraiya está muy a gusto y no tiene que preocuparse por su seguridad. Este es su punto favorito. De todos modos, no puedo morir, así que solo juega casualmente. Baiyu se limpia el trasero. Pronto los tres fueron directamente al segundo piso. También había muchos títeres aquí. Había al menos 300 marionetas, y cada una de ellas llevaba armas como espadas, pistolas y garrotes. Cuando los tres entraron al segundo piso, todos los títeres se movieron todos juntos, sosteniendo sus armas juntas y los mataron a los tres. Su velocidad era muy rápida y ágil, y sus disparos eran como un trueno. Superaron una distancia de 20 metros y llegaron frente a tres personas. Sara estaba sorprendida. Nunca había visto una batalla así. Esto es obviamente una trampa, y debe ser muy peligroso. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 175 Estas marionetas son demasiado débiles. Ante esta gran cantidad de títeres, Baiyu no vio ningún miedo ni responsabilidad en su rostro. Por el contrario, era extremadamente indiferente. Parecía que no vio estos títeres. Incluso Jiraiya no está tan nervioso y celoso como al principio. De todos modos, con Baiyu a su lado, no debe morir. Ahora que su vida ha sido protegida al máximo, ya no tiene que preocuparse por los accidentes que le sucederán. Si alguien te protege, no tienes que saludar como quieras. En ese momento, Jiraiya tomó la iniciativa de ponerse de pie y dijo emocionado. ¿Por qué no me dejas matar a este nivel? ¿Puedes descansar y guardar tu fuerza para que puedas hacer frente a la próxima batalla? Baiyu miró a Jiraiya, asintió con calma y dio un paso atrás para darle a Jiraiya suficiente espacio para mostrar sus habilidades. Con la habilidad de lucha de Jiraiya, es relativamente fácil lidiar con estos títeres. Dado que alguien está tan dispuesto a trabajar para sí mismo, Baiyu, naturalmente, no puede rechazarlo, simplemente sentarse y ver un buen espectáculo. Al ver la voluntad de Baiyu de hacer un movimiento, Jiraiya sonrió y corrió hacia adelante con entusiasmo. El rostro de Sara cambió drásticamente, y cuando vio a Baiyu que no se movía, preguntó nerviosamente. ¿De verdad no vas a ayudar? Hay más y más títeres aquí, y parecen estar cada vez más fuertes. Me temo que él solo no puede derrotar a tantos títeres. Dado que Angusan ha enviado tantos títeres para detenernos, entonces debe haber sabido que sus asuntos han sido expuestos si quiere rasgar su piel y destruirnos directamente. ¿O deberíamos tener más cuidado? Siempre no hay daño en ir juntos, tantos títeres tienen que consumir a ese hombre aquí, ¿no es más rápido para ustedes dos ir juntos? Baiyu negó con la cabeza y lo explicó a la ligera. En mi opinión, la fuerza de Angusan no es muy buena, como máximo es un nivel de Honin. Simplemente se quedó aquí por mucho tiempo y absorbió un poco de poder de vena de dragón, lo que hizo que su fuerza aumentara en un punto. Él mismo no es tan poderoso. Estos títeres son también sus ahorros durante décadas. No seas demasiado celoso y no subestimes a Jiraiya. Su fuerza es muy poderosa. Uno de los legendarios Sanin, la fuerza de Jiraiya no es algo con lo que puedas jugar a voluntad. Incluso si la fuerza de Jiraiya no es tan fuerte como lo fue más tarde, no es mucho peor. El Jiraiya actual se encuentra en una etapa de rápido avance en fuerza. A esta edad, deberías practicar más el combate y comprender más las habilidades de combate y el uso del ninjutsu. Solo de esta manera puede cultivarse más poderosamente. Baiyu tiene 100% de confianza. Si le enseña a Jiraiya, entonces la fuerza de Jiraiya es definitivamente más que la del libro original. Si la persona que le enseñó a Jiraiya fue Baiyu, entonces tal vez Okage no sea el turno de Tsunade. Sin embargo, Baiyu está lleno de confianza en Jiraiya, pero eso no significa que los demás hagan lo mismo con Jiraiya. Sara no sabía cómo era la situación exterior y no entendía la fuerza actual del ninja, por lo que, naturalmente, estaba preocupada de que Jiraiya no pudiera vencerlo. Después de todo, estas dos personas son el mismo grupo. Si Jiraiya es derrotado por Anlusan en algún accidente, Baiyu puede ser derrotado por Anlusan en ese momento. Sara no sabe cuán fuertes son los demás, pero él sabe cuán aterradora es la fuerza de Anlusan. Puede jugar con toda la gente del Imperio Lowlan entre aplausos, y matar a quien quiera matar, ni siquiera él mismo necesita actuar. Además, había tantos títeres debajo de la montaña Anlu, incluso superando la cantidad de ciudadanos adultos en el Imperio Lowlan, convirtiéndose en una parte indispensable del Imperio Lowlan. Él está realmente preocupado de que Jiraiya y Baiyu sean derrotados por Anlusan, quien puede salvar el Imperio Lowlan y quien más puede resucitar a su madre. Sara ha confiado toda su riqueza y vida a las manos de Baiyu. Es natural estar nervioso, y Baiyu es naturalmente muy claro. De lo contrario, Baiyu ya ha comenzado a impacientarse y le dice que se vaya. No te preocupes demasiado, la fuerza de Jiraiya no es tan débil como crees, y la fuerza de Anlusan no es tan fuerte como crees. Incluso si su maestro usa un poco de poder de vena de dragón, es inútil. En mi opinión, sigue siendo un pequeño insecto que se puede matar fácilmente. Puedes pensar que estoy fanfaroneando, pero no importa. Después de que Jiraiya haya destruido todas las marionetas en este nivel, te mostraré la verdadera fuerza en el siguiente nivel. Entonces no te preocuparás por eso. Sara miró a Baiyu con sospecha y de repente sintió que la forma del cuerpo de Baiyu había aumentado un poco en este momento, y todo su cuerpo de repente se convirtió en aquí fornido. Como si cualquier problema no fuera un problema a sus ojos, parece ser capaz de controlar todo y poseer el poder de destruir el mundo. No sé si es su propia ilusión o el hecho de que es verdad, Sara parece realmente haber soltado su corazón en este momento, y se siente un poco más relajada. Inmediatamente, los ojos de Sara y Baiyu se movieron hacia el cuerpo de Jiraiya. Hay más de 200 187 marionetas en la segunda capa, y entre ellas hay más de 50 marionetas, con el aliento de venas de dragón en sus cuerpos. Aunque este aliento es muy débil y el poder que usa la marioneta para crear el aliento no es particularmente fuerte, las más de 50 marionetas siguen siendo muy únicas. Ahora Jiraiya ha resuelto más de 100 marionetas, y las más de 50 marionetas restantes son casi todas marionetas con venas de dragón. Obviamente, la movilidad y flexibilidad de estos títeres y el poder que producen al atacar no son los mismos que los de los títeres comunes, y tienen que ser un poco más fuertes. Esta es la razón específica por la que Jiraiya no puede matar a todos los títeres a la vez. Sin embargo, Jiraiya no tenía miedo ni preocupación en su rostro. Por el contrario, se volvió cada vez más valiente en la guerra, y sus disparos se hicieron cada vez más fuertes. No tenía miedo de no poder derrotar a estos títeres, porque sabía lo fuerte que era y estos títeres no podían derrotarlo. Por el contrario, todavía se siente un poco disgustado por el hecho de que estos títeres son demasiado débiles y no hay forma de empujarlo a una situación desesperada. Puede destruir estos títeres a la vez, pero eso requiere un ninjutsu más fuerte. Aunque puede usarlo, ese tipo de ninjutsu es demasiado poderoso. Lidiar con estos títeres es demasiado para sacrificar peces con un mazo. En su opinión, estos títeres no valían su consumo, por lo que optó por resolverlos uno por uno lentamente. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 176 Juicio. Estabilizar la mente de uno y continuar luchando, no hay dificultad para Jiraiya, pero consumirá un poco más de tiempo. Mientras Baiyu no diga que es demasiado duro, entonces Jiraiya puede luchar contra estos títeres lentamente. Si Baiyu conociera la idea de Jiraiya, definitivamente estaría de acuerdo con 10 puntos. Después de todo, Baiyu no tiene prisa en absoluto. Todavía tiene que esperar la llegada de algunos personajes, de lo contrario habría borrado a Ann Lushan. La razón por la que llegué aquí ahora es solo porque el comportamiento de Ann Lushan ha enojado a Baiyu, y la persona que lo enojó, Baiyu, naturalmente, no lo hará sentir mejor. Incluso si no puedes matar a Ann Lushan, todavía tienes que poder darle la paliza necesaria. Dado que Ann Lushan no aprecia al momento en que Baiyu lo dejó, entonces solo puedes dejar que Ann Lushan sufra en esta última vez. Murió. Después de otros 10 minutos, Jiraiya finalmente explotó todos los más de 50 títeres restantes uno por uno. Parece mezclarse entre el cielo y la tierra. Baiyu descubrió este pequeño detalle y sospechosamente usó a Yakugan para verificar el flujo de estas venas de dragón. Él es aún más curioso, ¿a dónde irán estos poderes de la vena del dragón después de que se rompa el títere, realmente han desaparecido o están ocultos? A medida que el poder de la vena del dragón fluía lentamente, Baiyu descubrió que todos estos poderes fluían hacia un solo lugar y que iban hacia arriba. Al final, estas fuerzas de la vena del dragón pasaron por la montaña Ann Lushan, regresaron al sello del cuerpo de la vena del dragón y se establecieron nuevamente. Ann Lushan estaba protegiendo la matriz de teletransportación en el noveno piso de la torre perdida en este momento. Como dijo Sara, de hecho hay una formación de teletransportación en el noveno piso, pero esta formación de teletransportación no los teletransporta al sótano. En cambio, los trasladaron a otro lugar, todavía en el imperio Lowland, pero era diferente de la torre perdida. Baiyu siguió esta aura y quería explorar el pasado, pero descubrió que la vista estaba bloqueada por una poderosa fuerza protectora invisible, y no se podía rastrear la existencia de la fuente. Está el aliento de las venas del dragón en este poder protector, pero el aliento de las venas del dragón es solo una pequeña parte, y hay una gran parte, que es otro poder que Baiyu nunca ha visto. Baiyu no tiene muy claro que tipo de poder es. Solo sabe que este poder es más fuerte que chakra, y debería estar al mismo nivel que el poder de la vena del dragón. Si la fuente de este poder también se puede absorber, entonces es equivalente a que Baiyu haya absorbido el poder de dos venas de dragón a la vez, lo cual no es una pequeña ganancia. Después de conocer la noticia, la expresión de Baiyu se volvió aún más emocionada. Efectivamente, cuando llegué al imperio Lowland, sucedió algo bueno. No solo podía absorber el poder de las venas del dragón, sino que también encontró otro poder completamente nuevo. Esto es realmente una obviedad. Absorbe el poder de una vena de dragón y compra uno y recibe una gratis. Es solo que Baiyu no puede ver claramente dónde está la fuente de ese poder por un tiempo. Me temo que solo después de que se absorba el poder de las venas del dragón, la fuente de ese poder se revelará lentamente. Tal vez no en el imperio Lowland, pero mientras conozcas la existencia de esta fuerza, Baiyu definitivamente podrá encontrarla y absorberla, y nadie puede detener sus pensamientos. La idea de poder absorber el poder equivalente a dos venas de dragón inmediatamente emociona a Baiyu, e incluso quiere resolver estos títeres por sí mismo. Es solo que las reglas de la línea de tiempo y lo que Hiraiya está probando hicieron que Baiyu se resistiera abruptamente a este impulso. No se preocupe por todo, hágalo paso a paso lentamente, de lo contrario, conducirá fácilmente a desastres y, al final, no será bueno para aprender habilidades e incluso colapsará porque no puede acomodar la suma de estas dos fuerzas. Baiyu siempre ha sido muy cauteloso. Aunque mucha gente piensa que es muy loco y arrogante, de hecho, Baiyu es una persona muy cuidadosa. Él magnificará las cosas pequeñas y las comparará con desarrollos futuros. La razón por la que los disparos fueron tan crueles y despiadados antes fue porque estas personas no tuvieron un papel importante en el desarrollo de todo en el período posterior, y matarlo lo mataría. Pero ahora es diferente. Baiyu no se atreve a soportar el daño de la línea de tiempo. Es mejor cumplir con las reglas de la línea de tiempo, para no encontrar algunos problemas. No quería que las personas que deberían haber aparecido más tarde volvieran a aparecer por sus razones. Este lugar es tan hermoso, y finalmente llegó aquí, Baiyu no quería que una pequeña cosa le permitiera perder la oportunidad de quedarse aquí. Eso sería demasiado costoso. Jiraiya se secó el sudor de la frente y se acercó tranquilamente al lado de Baiyu, con una gran sonrisa en el rostro. Aunque tomó un poco de esfuerzo y un poco de tiempo en el medio, afortunadamente, Baiyu todavía estaba esperando aquí. No mostró ninguna expresión de impaciencia. De esta manera, Jiraiya está muy feliz y siente que Baiyu debería estar pensando en su negocio. Pero debo decir que a través de esta batalla, Jiraiya entendió muchas cosas muy importantes, así como habilidades de lucha. Estas son cosas muy preciosas, especialmente este tipo de batalla entre la vida y la muerte, que es muy rara. Por lo general, solo algunos genin y chunin reciben ese trato, no todas las luchas de vida o muerte tienen otros ninjas poderosos para proteger su propia seguridad. La suerte fue muy buena esta vez. Baiyu estaba aquí para proteger su seguridad, lo que le permitió a Jiraiya luchar libremente sin preocuparse de que su vida corriera peligro. Esta es la función de seguridad de Baiyu. ¿Cómo te sientes? Al ver que la batalla de Jiraiya había terminado, Baiyu preguntó de inmediato, obteniendo dinero Zhao. Muy bien. Ahora me siento más fuerte que antes y me he vuelto más competente en las habilidades de lucha. Si puedo aprender de otras personas, creo que seré más y más fuerte. No mires el largo tiempo que jugué hace un momento. De hecho, puedo matarlos en segundos. Solo quiero usar un poder demasiado fuerte, para no destruir esta torre perdida. El poder necesario. De lo contrario, quemaré la torre perdida directamente con fuego. Será bueno si me lo tomo con calma, y... aumentará mi competencia. Y mi arte sabio más poderoso no se te ha mostrado. Mi arte sabio es muy poderoso. Si ataco con todas mis fuerzas, podría pelear contigo. La premisa es que no debes lastimarme en segundos, o someterme tan pronto como te acerques directamente, entonces perderé la cara. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 177 El tercer piso. Jiraiya se tocó la nuca y no pensó que hubiera ningún problema con esta oración. Después de todo, la fuerza de Baiyu es realmente muy fuerte. Agotó todas sus fuerzas y definitivamente no es el oponente de Baiyu. No es muy difícil admitir que es peor que otros. Además, admitir que él es peor que Baiyu, y mucho menos cualquier vergüenza. Mirando todo el mundo ninja, varias personas se atrevieron a pararse frente a Baiyu y dijeron que eran más fuertes que Baiyu. Eso está bien, continúa hasta el tercer piso, no estés demasiado ansioso por tomarte tu tiempo, no tengo prisa. Usa toda tu fuerza hasta que todo el cuerpo de chakra se agote, y ni siquiera puedas levantar los brazos, se puede considerar como el final. Garantizaré tu seguridad durante el periodo, pero debe ser un golpe mortal, de lo contrario definitivamente no vendré a rescatarte. Baiyu asintió, amonestando a Jiraiya. Al escuchar eso, Jiraiya, su rostro estaba emocionado y asintió vigorosamente, por temor a ordenarle a Baiyu, cambió de opinión. Es genial, genial, estoy aliviado con tus palabras, entonces, en ese caso, soltaré mis manos y pies y seguiré luchando. Me preocupaba que estuvieras demasiado fascinado viendo el teatro en 187, sobreestimando mi fuerza. No quiero morir aquí, hay muchas señoritas afuera esperando mi abrazo. Si muero aquí, sería una pena y sería una gran pérdida para las chicas de afuera. La boca de Baiyu se torció y suspiró con impotencia. Afortunadamente, él entiende la naturaleza de Jiraiya, de lo contrario, las palabras de Jiraiya han vomitado las palabras. Aparte de Jiraiya, me temo que no hay una segunda persona. Es incluso más desvergonzado que Jiraiya. Esto ya no puede considerarse confianza en uno mismo, sino narcisismo. No te preocupes, dije que si puedo proteger tu seguridad, definitivamente podré proteger tu seguridad y seguir luchando. Incluso si juegas tres días y tres noches hoy, no hay problema. Sara se sorprendió, como si viera a los dos monstruos discutiendo cómo comer la próxima comida. Si todos estos títeres son enviados, será suficiente para arrasar todo el imperio lo hulan en una hora. Baiyu y Jiraiya incluso están discutiendo con calma cómo usar estos títeres para mejorar su propia fuerza. ¿Es esto algo que los humanos pueden hacer? Cuando otros se encuentran con estos títeres, no hay tiempo para esconderse. Los dos hombres en realidad hicieron lo contrario, tomando las marionetas como sus propios objetivos de práctica y buscando activamente las marionetas para atacarse a sí mismos. Estas dos personas son demasiado fuertes o son tontos vivientes. Solo con la experiencia de los dos primeros niveles, Sara sabe que Jiraiya y Baiyu pertenecen al primer tipo y son demasiado poderosos. Al menos en todo el imperio lo hulan, nadie puede comparar a Jiraiya y Baiyu, incluso la montaña Anlu parece estar un poco atrás. Realmente no sé cómo se cultivaron estas dos personas, y son tan fuertes. Es obvio que todos tienen aproximadamente la misma edad. ¿Por qué estas dos personas son como monstruos? Después de estar sorprendida por un tiempo, Sara tenía una profunda sonrisa en su rostro. Cuanto más fuertes eran Jiraiya y Baiyu, más relajada estaba Sara. Después de todo, estas dos personas pronto se convertirán en sus salvavidas. Una oportunidad tan buena debe ser cuanto más fuerte sea el compañero de equipo, mejor. De esta manera, incluso si estas dos personas corrieron a través de las olas, debe haber una manera de proteger sus vidas al final, y Sara no permitiría que Sara tiera su vida para cubrir la retirada de estas dos personas. El único factor incierto ahora es qué tipo de títeres poderosos hay en las capas posteriores. La batalla para matar a Jiraiya en el segundo piso ya ha durado 20 minutos. Yendo más arriba, la fuerza de estos títeres seguramente aumentará exponencialmente hasta el final. Tal vez sea Jiraiya quien tenga que lidiar con 10 títeres, lo cual es un poco difícil, kak. ¿Baiyu realmente disparará en ese momento? Ahora Baiyu es uno de los factores clave más inciertos de Sara. Nadie sabe cuándo Baiyu está de buen humor y cuándo está de mal humor. Y los pensamientos de este hombre son difíciles de descifrar. Dios sabe qué comportamiento impactante tendrá en el próximo momento, de todos modos, Sara se sorprendió más de una vez. Pronto los tres llegaron juntos al tercer piso. Aquí había menos títeres, con sólo más de 100 cabezas. Entre ellos, más de 20 títeres tienen poder de pulso de dragón en sus cuerpos. Mientras fluyen, fortalecen su físico y al mismo tiempo aumentan su poder de ataque. Aunque la cantidad no es tanta como la del primer y segundo piso, la calidad no está nada mal. Incluso esos títeres sin flujo de poder de vena de dragón, el aura en sus cuerpos no es tan mala, y el hilo de chakra que los controla no es uno sino dos. Estos detalles son suficientes para mostrar que las marionetas de la tercera capa no son fáciles de manejar. Debe ser que An Lushan sabe que el número de estas dos personas no se puede borrar, por lo que deliberadamente enviaron estos títeres. En ese momento Sara se sintió amenazada y nerviosa. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Es posible seguir luchando? ¿O usamos otros métodos para escabullirnos a la formación de teletransportación del noveno piso? Cuando me rescataste antes, la velocidad era muy rápida. Miles de ciudadanos abajo no encontraron tu rastro, ni yo lo encontré. Incluso An Lushan, la persona que monitoreaba todo el imperio Lowland, pensó un poco. Te encontré. Dado que tu velocidad es tan rápida, ¿por qué no vas directamente al noveno piso? En términos de tu fuerza y velocidad, no parece ser muy difícil hacer todo esto. ¿No es mejor para nosotros simplificar las cosas complicadas para él? ¿Cuánto tiempo tenemos que luchar así? Tal vez mañana no lleguemos necesariamente al noveno piso, ¿verdad? Dicho esto, Sara miró a Jiraiya a su lado sin darse cuenta. Jiraiya se congeló por un momento e inmediatamente entendió lo que Sara quería expresar, y no pudo evitar sonrojarse. ¿Qué tipo de mirada eres? ¿Es posible que pienses que mi fuerza es muy pobre? Lo dije muy claramente hace un momento, me estoy cultivando, estoy experimentando con mi propio poder, así que no maté a estos títeres en segundos. Si realmente quiero matar a estos títeres en segundos, solo necesito una mirada y un ataque es suficiente para resolverlo, pero mi fuerza es demasiado fuerte. Una vez que dispare con todas mis fuerzas, toda la torre perdida será severamente dañada e incluso será destruida directamente por mí. Aquí está protegido por el poder de las venas del dragón. Una vez que se rompa la torre perdida, el poder de las venas del dragón definitivamente será dañado y consumido. No es que no pueda hacer este paso, pero no quiero hacerlo. Si no me crees, te mostraré mi verdadera fuerza de inmediato. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 178 Detonador. Hablando de Jiraiya, estaba listo para mostrar su mano frente a Sara. Después de todo, con una chica tan hermosa viéndose a sí misma a su lado, Jiraiya sintió que la fuerza de su cuerpo se había recuperado mucho. Hay una diferencia entre tener espectadores viendo la batalla y no tener espectadores viendo la batalla. Esto es especialmente cierto para Jiraiya. Lo que más le gusta es que algunas personas débiles se sorprenden y se emocionan cuando lo ven tan poderoso. Vamos, deberías reprimirte por un tiempo, pero no rompas el poder de las venas del dragón, de lo contrario, ¿cómo deberían continuar nuestros planes futuros? Aunque Sara sabe que Jiraiya probablemente esté alardeando, decidió no refutar las palabras de Jiraiya por el momento. Después de todo, todavía necesita la ayuda de Baiyu y Jiraiya ahora y no puede ofender a estas dos personas. Si quieres regañar a Jiraiya, tienes que regañarlo después de que termine el asunto. Ahora está esperando la oportunidad de regañar a Jiraiya, y Jiraiya no puede refutarlo. Es bueno saber que soy genial, pero no estoy presumiendo. Solo estos títeres no son suficientes. Si no me importara el poder de las venas del dragón, ya había llegado al noveno piso. ¿Cómo podría seguir siendo lento aquí? Mata el tiempo lentamente. Jiraiya estaba orgulloso y levantó la cabeza ligeramente, pareciendo muy orgulloso y complaciente. Sin embargo, Jiraiya está realmente calificado para estar orgulloso, después de todo, su fuerza actual es mucho mayor que la de sus compañeros. Jiraiya solía ser el que tenía la peor fuerza y... la puntuación más baja. Ahora ha llegado hasta el contraataque, ha aprendido la magia y ha dominado muchos ninjutsu y métodos de impresión de nudos de formas extrañas. El Jiraiya actual ha alcanzado el nivel de Honin después de ser lanzado, y aún más fuerte, incluso entre los mejores Honin. Y lo que dijo Jiraiya hace un momento, en realidad no tenía mucho de malo, si explotaba con todas sus fuerzas, de hecho podría amenazar la seguridad del poder de la vena del dragón. Esto es lo que más le preocupa a Baiyu. Incluso Baiyu, mientras veía pelear a Jiraiya, había comenzado a protegerse silenciosamente contra la fuga repentina de Jiraiya y derribó toda la torre perdida. Al ver que las más de 100 marionetas que tenía frente a él fueron asesinadas, Jiraiya saltó en el lugar dos veces, apretó los puños y estuvo a punto de correr hacia adelante para continuar con la solución. Sin embargo, antes de que Jiraiya lanzara un ataque, Baiyu lo detuvo. ¿Qué ocurre? Jiraiya miró a Baiyu con sospecha y no sabía qué estaba haciendo Baiyu para detenerlo en este momento. ¿Es porque quiere resolverlo por sí mismo o tiene la intención de pelear con él? Si es el primer punto, entonces Jiraiya solo puede expresar un poco de arrepentimiento. Solo entonces, en el tercer piso, se le pedirá a Baiyu que lo rescate personalmente, lo cual es un poco vergonzoso e inferior. Tal vez Baiyu realmente pensó que mataría demasiado el tiempo, así que no pudo soportarlo, así que eligió disparar solo. Pero si es del segundo tipo, entonces Jiraiya está feliz de despegar. Pelear codo con codo con un compañero de equipo tan fuerte es algo muy emocionante, apasionado y loco, especialmente Baiyu, que ha sido famoso durante mucho tiempo. Desde el fondo de su corazón, Jiraiya reconoce mucho a Baiyu. Al mismo tiempo, también quiere aprender de Baiyu de todo corazón para ver qué tan grande es la brecha entre él y Baiyu. Déjame resolver los títeres de esta capa, y tú resolverás los títeres más tarde. Después de hablar, Baiyu extendió su mano derecha y sacudió suavemente a la marioneta que había sido asesinada con un arma en el frente. En un instante, la marioneta que volaba en el aire se puso rígida al mismo tiempo y se detuvo. Al momento siguiente, en los ojos horrorizados de Sara, más de 100 marionetas se comprimían continuamente. Parece que hay un par de grandes manos invisibles jugando, y sus cuerpos están constantemente a la deriva con fragmentos de madera. Al mismo tiempo, hubo un sonido de llamas ardiendo. Esta voz Jiraiya es muy familiar, o todos los ninjas son muy familiares, porque han usado tal poder. Este sonido es una explosión. El rostro de Jiraiya cambió drásticamente, y rápidamente dio un paso adelante para tratar de llevar a Baiyu a una posición segura. Después de todo, el poder del talismán detonante sigue siendo muy poderoso, y si no tienes cuidado, es muy probable que resultes gravemente herido por estos talismanes detonantes. Junto con el impacto del talismán detonante, los cuerpos de estos títeres pueden explotar y los restos de madera volarán. Si no pueden esquivar, es probable que estos bosques los maten. Son solo un grupo de maestros chakra, gente común que ha aprendido a usar ninjutsu. Además, siguen siendo personas de carne y hueso. Cero buscando flores. Ante los ataques de madera afilada, también deben evitar y defenderse. Sin embargo, Baiyu no parecía querer escapar. Todavía estaba parado tranquilamente en el lugar. Ni siquiera movió sus pasos, y simplemente ignoró los pedazos de madera frente a él. Después de un segundo, el talismán de explosión explotó, las llamas se dispararon y el impacto aterrador se extendió durante cuatro semanas, como una ola de ondas en la superficie del agua. Cuchillos, pistolas, garrotes y maderas afiladas, a través del impacto de estos encantamientos detonantes, el poder se precipita hacia Jiraiya y Baiyu, aumentando aún más el filo de estas armas. Y este tipo de ataque es un ataque a distancia, no importa dónde te escondas, sufrirás más o menos daño. Jiraiya corrió hacia la cara de Baiyu. Justo cuando quería envolver a Baiyu con su cabello para protegerlos de cualquier daño, Baiyu lo detuvo. No te pongas nervioso, estos pedazos de madera no pueden hacernos daño. No, no se puede hacer sin ninguna medida de precaución. Aunque nuestra fuerza es mucho más fuerte que la de la gente común, aún afectará nuestras futuras batallas si resultamos heridos. ¿No vamos a pelear contra An Lushan más tarde? Es difícil ganar restaurando tu fuerza al estado máximo. Este es el imperio Lowland, no con oa villaje u otros lugares en la guerra mundial ninja. No contamos con la ayuda de otros, pero la otra parte puede absorber lentamente el poder de las venas del dragón. Después de varias batallas, Jiraiya ya sentía el horror del poder de la vena del dragón, por lo que se puso un poco celoso. El poder más fuerte que Chakra es muy raro, y generalmente es difícil verlo una vez, y mucho menos luchar contra este poder. Me temo que solo Baiyu ni siquiera puede parpadear en una situación tan peligrosa. De todos modos, es imposible que Jiraiya opte por forzar este ataque al siguiente. Escondiéndome detrás de mí, protegeré tu seguridad. Es solo una onda de choque de algunas explosiones. No hay nada por lo que estar nervioso. Todavía estás demasiado nervioso. Parece que tienes que practicar por un tiempo. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 179 Okage asesinado indebidamente. Después de hablar, Baiyu extendió con calma su mano izquierda. Una enorme fuerza invisible envolvió a Jiraiya y Sara para formar una formación defensiva indestructible. Es solo que esto no es una formación, es solo una fuerza equivalente a una zona segura, y este poder es el poder de Rinnegan. Shen Luo Tianzen. El poder de Rinnegan estalló y Shen Luo Tianzen formó un pequeño cerco, rodeando perfectamente a Jiraiya y Sara. Las armas y la madera afilada que rebotaba desde el frente fueron detenidas por Shen Luo Tianzen de la manera más arrogante e irrazonable. Jiraiya y Sara que vieron esta escena estaban horrorizados, sus ojos se agrandaron, como si hubieran visto un fantasma. Todavía estaban demasiado débiles para sentir la aparición de Shen Luo Tianzen. Solo sabían que 187 estaban envueltos por una fuerza muy poderosa. Ningún ataque puede golpearlos en este lugar, y mucho menos invadir aquí. Mirando a Bai Yu, que extendió su mano izquierda frente a ella, con un rostro frío y tranquilo, Sara tenía una mirada extraña en sus ojos, y su estado de ánimo también cambió ligeramente para Bai Yu. Hay muy pocos hombres tan fuertes y cuidadosos, y Sara no ha conocido a muchos de todos modos. Ni siquiera había dejado el imperio loulani, naturalmente, no podía sentir cuán poderosas eran las personas en otros lugares. Solo sintió que el ninjutsu y el poder de combate utilizados por estos dos hombres no eran como la gente común. Ni siquiera un asesino bien entrenado sería capaz de dar este paso. Se puede decir que Jiraiya y Bai Yu son un milagro, una existencia mágica. Y esa persona es su compañero de equipo, lo que hace a Sara muy feliz, mientras no sea un enemigo, entonces todo es fácil de manejar, todavía tiene una pequeña oportunidad. Después de bloquear el poder de la explosión, Bai Yu retrajo su mano con calma y la estrechó ligeramente, luego se puso las manos detrás de la espalda y su comportamiento de 10 puntos fue completamente diferente de lo que podría hacer un niño de 14 años. Vamos, las marionetas en el tercer piso han sido resueltas, y luego ve al cuarto piso. Al ver las llagas y los daños causados por la explosión, Sara tragó saliva inconscientemente. Incluso si sabe que Bai Yu está aquí para ayudarlo, Sara inevitablemente se sentirá un poco asustada y nerviosa. Es como una hormiga débil y Bai Yu puede matarlo con una onda de luz en cualquier momento. Esto proviene del sexto sentido de una mujer, y también es la capacidad de percibir el peligro. Resultó que Bai Yu le dijo cuando estaba en el segundo piso antes que era tal cosa dejar que no se preocupara. Efectivamente, frente a un títere tan poderoso, Bai Yu aún lo resolvió fácilmente con toda la cara, y no tuvo ninguna acción adicional, solo apretó suavemente su palma y resolvió más de 100 títeres en un instante. Entre ellos, la fuerza de más de 20 títeres es muy poderosa, y Sara incluso puede sentir el poder de las venas de dragón que fluyen en esos fantasmas. Si el poder de la vena del dragón en las dos capas anteriores de títeres era un pequeño arroyo, entonces esta vez el poder de la vena del dragón en el títere era como un río. Ese es el caso, todavía no he podido vencer el ataque muy simple de Bai Yu, y destruir fácilmente a todos estos títeres. Esto parece ser solo una cosa trivial. Bai Yu ni siquiera usó todo su poder. Realmente no sé cuán aterrador sería Bai Yu después de que estallara con todas sus fuerzas. No es demasiado difícil decir que es para arrasar todo el imperio lo hurlan. Si había dudas antes, entonces Sara solo tiene un gran respeto y miedo por Bai Yu. Jirai ya puede ser un hombre narcisista al que le gusta bromear y hablar en grande, pero Bai Yu no lo es. Él puede hacer lo que dice. Él tiene la habilidad y la fuerza para dar este paso. Efectivamente, como el violento kunde con oa billaje, es tan poderoso que da miedo. Aunque no lo he visto claramente antes, ahora que lo miras de esta manera, tal vez tengan una evaluación un poco baja de ti. Ser un cuadro superior o incluso convertirse en un ocaje en con oa billaje con tu fuerza probablemente no sea demasiado difícil. Sarutobi Iruzen es viejo y su fuerza no es tan buena como antes. Si puedes postularte para el puesto de ocaje, creo que todos en con oa billaje lo aceptarán. Aparte de ti, no hay una segunda persona con tanta fuerza que pueda contener a todos los ninjas en ocaje billaje. Jirai ya elogió a Bai Yu sin ceremonias, con ojos de admiración en todo su rostro. Incluso tomó la iniciativa de menospreciar al tercero kage. Aunque Sarutobi Iruzen es el maestro de Jirai ya, Jirai ya no lo ha pensado de esta manera. De lo contrario, Jirai ya no diría tal cosa en este momento, y mucho menos menospreciaría deliberadamente a Sarutobi Iruzen. O tiene una muy buena relación con Sarutobi Iruzen, y con la identidad de un maestro, Jirai ya puede molestar a Sarutobi Iruzen sin miedo. Creo que incluso si es el tercero kage, después de escuchar a Jirai ya hablar mal a sus espaldas, Bai Yu aún elige dejar de castigar a Jirai ya por la cara de Bai Yu. Esta es la ventaja de sujetar los muslos. Puedes decir lo que quieras, sin preocuparte en absoluto, y mucho menos siendo tabú. Si alguien se atreve a no estar convencido, entonces arrastre a Bai Yu y deje que Bai Yu les enseñe una lección. Creo que Bai Yu no debería rechazar su pedido. Después de que termine el gran problema, invite a Bai Yu a tomar una copa juntos, a ver a la hermosa mujer y a viajar con ella para encontrar nuevos materiales. Si continúas practicando, tendrás tanta fuerza cuando crezcas. Ahora pareces más fuerte, pero no eres tan poderoso como imaginabas. Y no quiero ser o kage en absoluto. Es demasiado problemático ser o kage. Hay cosas que no puedo terminar todos los días. 2-6. Además de mi habilidad para convertirme en o kage en kono a villaje, en realidad hay otra persona que también puede convertirse en o kage, y esa persona definitivamente es más adecuada para el puesto de o kage que yo. Bai Yu rechazó fácilmente la recomendación de Jiraiya con toda la cara y declaró con severidad que no se convertiría en un o kage. Para convertirme en un o kage, tengo que ocuparme de los peligros de la aldea todos los días y tengo que pensar en formas de hablar con otras personas. Ahora es un momento de guerra, y no quiere ser o kage en este momento, porque hay demasiadas cosas para él y es posible que no pueda terminar un día ocupado. En todo el pueblo de Konoha, ¿quién más puede convertirse en o kage además de ti? Esto me da más curiosidad. ¿Puedes decirme quién es esa persona? Jiraiya se sintió inmediatamente atraído por lo que dijo Bai Yu. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 180 Gente popular en o kage. Especialmente cuando escuché a Bai Yu decir que hay personas en el pueblo de Konoha que son más adecuadas para el puesto de o kage. Incluso hay una pequeña expectativa en el corazón de Jiraiya, con la esperanza de que la persona en la boca de Bai Yu esté hablando de él. Incluso si Jiraiya no se convierte en un o kage, las palabras de Bai Yu como estas harán que Jiraiya se sienta muy feliz y alegre, y sentirá que Bai Yu se lo ha tomado en serio. ¿Los esfuerzos son recompensados? Después de todo. Sin embargo, al momento siguiente, Bai Yu vertió agua fría sobre Jiraiya. Dije que soy más adecuado para ser una persona o kage. De hecho, tú también lo conoces. Él es uno de tus discípulos, Namikaze Minato. También aprendió a usar la técnica Flying Thunder Godic Posee Rasengan. Ha cambiado su débil poder de ataque. Dale un poco más de tiempo. Definitivamente se convertirá en un o kage fuerte de 10 puntos. En la trama original, Namikaze Minato es el cuarto o kage, y Namikaze Minato es realmente digno de este título. Técnica del dios del trueno volador Namikaze Minato ha estado practicando y ha estado practicando desde la infancia. En este nivel, la velocidad ha superado al desarrollador de Flying Thunder God Secondo Kage Senjuto Virama. Tal logro no es solo 20 que se puede lograr con buena suerte, sino que el arduo proceso de cultivo no es algo que cualquiera pueda ver. Namikaze Minato no tiene un poder de línea de sangre muy fuerte, ni tiene la capacidad de tener éxito en la sangre, y mucho menos Sharingan y Rinnegan, este tipo de poder puede llamarse Kabu. Aprendió todo esto por completo en virtud de su superpoderoso talento y, en el futuro, Namikaze Minato usará Flying Thunder God para crear un milagro. La batalla más famosa de Namikaze Minato fue que resolvió la segunda guerra ninja por sí mismo. Deje que el nombre del destello dorado resuene en todo el mundo ninja, pero cualquiera que haya oído hablar del destello dorado se asustará, e incluso al final, la gente de la aldea de Tsuchikage estableció una estricta regla de prohibición. Eso es ver el brillo dorado de Konoha Village, sin importar el motivo, sin importar el período de tiempo, sin importar lo que suceda, puedes tomar la iniciativa de abandonar la misión y escapar para salvar tu vida. E incluso si la misión falla, no será castigado por los líderes de arriba, pero será alabado por su destino. Cuando Namikaze Minato y el cuarto Raikage compitieron entre sí, incluso superaron la velocidad del Raikage de cuarta generación y pusieron el sufrimiento en la cabeza de Airtails Hinchurik y Killer B frente a todos. En ese momento, Killer B y el Raikage de cuarta generación eran muy poderosos, y también eran el dúo más fuerte con la mayor diferencia de edad en todo ninja. Sin embargo, bajo el ataque conjunto de un equipo tan poderoso de dos personas, Namikaze Minato aún confiaba en su super aterradora y poderosa técnica Flying Thunder God para descifrar con éxito el ataque de dos personas. El registro de Namikaze Minato salió casualmente y fue suficiente para sorprender a otros. Al final, el autor fue porque Namikaze Minato era demasiado poderoso, lo que afectaría el desarrollo de la trama más adelante, y tuvo que sacrificarse por adelantado. Si Namikaze Minato no hubiera muerto en primer lugar, no habría nada más. Da la casualidad de que Namikaze Minato también estará involucrado en el Imperio Lowland, y Baiyu está esperando la llegada de Namikaze Minato. Mientras Namikaze Minato llegue al Imperio Lowland, la línea de tiempo volverá a la normalidad y Baiyu puede tomar medidas decisivas y destruir la existencia de la montaña Anlu. Aunque hay un pequeño cambio con respecto a la trama original, el resultado final no cambiará mucho. Según la situación original, Namikaze Minato debería tener un día antes de recibir la tarea y correr aquí. Mientras no haya accidentes en el medio, todos los planes se pueden llevar a cabo según lo programado. O Namikaze Minato se adelantó. En ese momento, Baiyu podría necesitar preguntar qué tipo de método utilizó Namikaze Minato para evitar la formación de sellos fuera del Imperio Lowland y entrar en el Imperio Lowland. Antes de que Baiyu quisiera ingresar al Imperio Lowland, había hecho algunos intentos y le costó un poco de esfuerzo ingresar con éxito, pero Namikaze Minato, sin ninguna presión, irrumpió directamente con alguien. Esto es imposible para Baiyu. La mente inteligente y tranquila de Namikaze Minato a menudo traerá sorpresas inesperadas al campo de batalla. ¿Estás hablando de Minato? Minato es realmente muy poderoso, pero todavía hay una gran brecha entre él y tú. ¿Estás seguro de que realmente conviertes a Minato en un Okage? Hablando de Namikaze Minato, Jiraiya obviamente estaba orgulloso y una sonrisa de confianza apareció en su rostro. Después de todo, este es un discípulo sacado a la luz por él mismo, y uno de sus discípulos más satisfechos. Como maestro, Jiraiya sabe exactamente cuán poderosos son el talento y la fuerza de voz en Minato. Aparte de Baiyu, la persona más poderosa de Konoha Villaje debería ser Namikaze Minato. No hay sorpresa. Si Baiyu realmente dejó de ser Okage, entonces la próxima persona en convertirse en Okage, más del 80% puede ser Namikaze Minato para heredar la posición de Okage. Deja que Namikaze Minato se convierta en el Okage de cuarta generación, no habrá demasiadas quejas. Aunque hay muchos ninjas en Konoha Villaje que apoyan a Baiyu con 10 puntos, la mayoría de ellos temen su aterradora fuerza y su poderoso talento. Es solo que este miedo es en realidad un pequeño conflicto con la herencia de Konoha Villaje. Si es reemplazado por Namikaze Minato, será completamente diferente. Namikaze Minato ha heredado la conciencia completa del fuego y puede perfectamente llevar esta herencia a manos de la próxima generación. Además de Baiyu, Namikaze Minato es definitivamente una figura popular en el heredero de Okage. Minato y yo somos muy fuertes, así que déjalo convertirse en Okage. De todos modos, no tengo ningún interés en Okage. Es demasiado problema. E incluso si quiero convertirme en Okage, me temo que no es tan simple como parece. Convertirse en Okage no solo requiere una gran fuerza, sino que también requiere que todos los ninjas confíen en sí mismos. En Konoha Villaje, Okage no es el más poderoso, pero Okage es reconocido por todos. Al escuchar estas palabras, una luz dorada brilló en los ojos de Jiraiya, y sus ojos se abrieron de repente, como si viera la sombra de la tercera generación de Okage en el cuerpo de Baiyu. Tales palabras saldrán de la boca de Baiyu. Este no es como el estilo de Baiyu. ¿Cuándo hablará Baiyu sobre estos principios y temas filosóficos? Jiraiya no podía decir tal cosa de todos modos, pero cuando Baiyu lo dijo, ni siquiera tuvo la más mínima sensación de desobediencia. Gracias por leer esta historia en Magnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.